Bueno, primero que nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, todas, todes en este conversatorio. Estamos en un tiempo difícil, sin duda, pero también un tiempo interesante donde hemos tenido espacios, quizás como nunca, a poder juntarnos, a encontrarnos, a reflexionar. Como Circo del Mundo hemos generado estos espacios en diversas dimensiones y este conversatorio que se enmarca, como decía Carolina, en el contexto de lo que fue nuestra sexta edición de la revista Saberes de Circo, que se llamó La Circa, donde hablamos del rol de las mujeres en el circo sus diversas dimensiones. Quiero saludar a las personas que van a exponer hoy día, a Javiera que nos va a moderar. Quiero decirles que este espacio también es un espacio crítico, reflexivo, proactivo y propositivo, porque sin duda es importante hacer el diálogo también de lo que ha sido el contexto del circo, del nuevo circo, el rol de la mujer, y cómo también hacernos sentido en relación a las veces y a los espacios que consideramos que hemos sido invisibilizadas por tanto tiempo. Ha sido un proceso, por supuesto, donde no ha sido solamente en el circo, la arte escénica en general, yo que vengo del mundo del teatro, es histórico, como siempre, son los directores, los reconocidos, los creadores, y no porque no hayan mujeres creadoras o no porque no hayan mujeres directoras, sino porque de alguna manera se va siempre en un lugar que nos invisibiliza, porque también le conviene al sistema. Y en este último tiempo, en estos últimos años, en estas décadas, donde el feminismo ha hecho su batalla en ese rol, como era artista, necesitamos también poner nuestras banderas y tener una postura que sin duda la tenemos, crítica, pero también proactiva en relación a ese proceso. En el circo hay mucho estereotipo, sobre todo en relación a la mujer, y yo que dirijo una organización de circo y que durante muchos años he podido conversar y he podido viajar y he podido estar con muchas otras organizaciones, mucho más del 50, 60, 70% de las organizaciones son dirigidas por mujeres. Pero al momento, por ejemplo, del brillo de la organización, de un proceso creativo, de un espectáculo, muchas veces, no sé por qué, aparecen los hombres o están los hombres en ese escenario. Y no siempre nosotras. No siempre, digo, porque también las hay. Pero ese proceso también da cuenta, por cierto, de algo que está en nuestra memoria colectiva también, de donde uno se pone desde el ámbito de la producción para producir, 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 y no se pone desde el ámbito de la creación, cuando también la producción es creación. Entonces, en relación a eso, en relación a los estereotipos también corporales, que son mucho, y no solamente del circo, sino que en la vida cotidiana, desde lo adecuado o lo no adecuado, ¿cierto? Es que queremos que este espacio también sea para compartir, para estar juntas y juntos, todas, todos y todes, en un proceso donde sin duda la igualdad es la mejor de las condiciones. Así que quiero darles las bienvenidas y quiero dejarlos ahora con Carolina Oses, que es la coordinadora de la revista Saberes del Circo, que es la que está generando este conversatorio, y también la coordinadora del área social y de educación. Así que, muchas gracias, Carola. Bueno, muchas gracias por estar acá. Estoy súper contenta. Es uno de los desafíos que nos hemos puesto desde la revista. Quiero saludar también a mis compañeras que están por acá, que son de la revista. Por ahí está Galia. Espero... Galia, ¿estás por ahí? No sé si te puedes saludar. De veras... Ah, de veras que está sin pantalla. Está también la Isa. Isa, si puedes aparecer por ahí. Isa... Hola, Isa. Bueno, ellas son... Tanto Galia como la Isa son parte fundamental de nuestra revista. Galia es productora de contenido estético. Ella es creadora del arte y la Isa es periodista, la editora de la revista. Entonces ellas son fundamentales en nuestro trabajo. Quiero saludarlas porque sin ellas no existiría este trabajo y son parte fundamental también de este conversatorio. Este conversatorio también surge desde ese minuto de que empezamos a escribir estos artículos. Y también responde, por otra parte, al trabajo que estamos realizando desde el área social y la educación del Circo del Mundo. Y ahí quiero saludar a mi compañero, Milton, que está ahí. Y a María Gloria, que está por ahí. ¿Dónde está María Gloria? Que está acompañándonos. Romina, que está haciendo su práctica. Y a Javiera. Porque desde hace rato, desde nuestra área, estamos trabajando fuertemente en incorporar otros conceptos a nuestro trabajo que no tengan que ver solamente con el trabajar la idea de lo psicosocial en nuestra intervención. Sino que empezar a... o las habilidades sociales que hablamos tanto, se está hablando tanto en el circo, sino que de verdad tenemos que explorar en las necesidades que nuestra sociedad nos está exigiendo en nuestra vida, en el día a día. El circo social, la educación, exige que tengamos que abrirnos a otras temáticas de género, a otras ideas, a otros valores que nuestra sociedad contemporáneos está exigiendo, nos está exigiendo que incorporemos. Cómo el rol de la mujer, principios fundamentales como la alteridad, como la alteridad, tiene que ser un factor importante en nuestro trabajo con los niños, niñas y niñas en general. Entonces, este conversatorio, como otros que hemos estado realizando, surge desde esa idea. Así que, bueno, yo no quiero hablar más, porque tenemos que... a nuestras invitadas que quieren conversar, y a ustedes también, que son parte importante. No queremos ahora estar dando charlas con personas que vienen a hablar horas y horas, sino que queremos hacer una cosa mucho más activa, donde ustedes también participen y pongan sus puntos de vista. Ahora los quiero invitar a que por cinco segundos cierren los ojitos, por favor. Los ojos. Vamos a hacer una pequeña dinámica del grupo. Cierren los ojos. Compren. Tomen aire. Otten. Tomen conciencia de su cuerpo. Un cuerpo que es importante y fundamental un cuerpo que es parte de mi conexión con los otros, un cuerpo único, diferente a los demás, respiren, tomen conciencia de cada parte de ese cuerpo, en mis brazos, en mis piernas, de mi rostro, de mi estómago, de mi vientre, de mi espalda, como es mi cabello, como son mis manos, que es, y que ese cuerpo es diferente al cuerpo de todos y todas las que estamos acá, en esta diferencia, me puedo reconocer a mí misma, a mí misma, tomen sangre y lleven el aire a una parte de su cuerpo, y desde esa parte de su cuerpo, coloquen una palabra que sea importante para ustedes en el día de hoy, y lentamente vayan abriendo los ojitos, y muevan un poco el cuerpo, vamos abriendo, moviendo el cuerpo, manito, desármense un poco, y los voy a invitar a que cuando yo diga, primero abran todo el micrófono, por favor, abran el micrófono, desármense un poquito, abran el micrófono, peguense una estirada, ay que rico eso, muy bien, y a la cuenta de tres, cuando yo diga un, dos, tres, los voy a invitar a que digan con voz fuerte, clara, esa palabra que es importante para ustedes en el día de hoy, por favor, van a decir con voz fuerte y clara, vamos, un, dos, tres, preparación, felicidad, mucho para todos, y comenzamos el conversatorio. Voy a dejar, les voy a dar algunas indicaciones, para que funcionemos muy bien en el conversatorio, vamos a trabajar con los micrófonos apagados, para que podamos escuchar bien, y después de cada intervención, vamos a hacer una ronda de preguntas, y las preguntas, vamos a pedir que las hagan, digamos, pidan la palabra a través del chat. Nosotros vamos a ir, yo se las voy a pasar a Javiera, que la voy a presentar ahora, que es nuestra moderadora, Javiera Carmona, tengo el gusto de dejarnos con la moderadora, que es Javiera Carmona, ella es profesora de la Universidad de la UFLA, que es doctora, y no sé, Javiera, se me olvidé de lo que eres doctora, pero eres doctora de muchas cosas. A mí también, se me olvidé, así que no te preocupes. Yo estoy muy contenta que ya hayas querido acompañarnos en el día de hoy, es una persona que sabe mucho, es una persona muy sabia, que nos ha acompañado en este tiempo, como profesora en un magíster que estoy haciendo, y ha sido profesora mía también, estoy muy contenta que ella quiera acompañar este proceso, acompañar en este conversatorio específicamente, donde vamos a querer reunir lo artístico con el ámbito académico, así que Javiera, muchas gracias por acompañarnos, y te dejo entonces en el rol de moderadora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carolina. ¿Qué puedo decir con esta presentación tan dulce, tan eluciosa, que no merezco? Gracias, muchas gracias. Bueno, estoy muy honrada de poder acompañarlos en esta actividad, admiro mucho lo que ustedes desarrollan cotidianamente, y realmente me parece increíble, increíble lo que es el arte escénico, y bueno, y particularmente el trabajo en el circo. Sí, efectivamente yo soy profesora en la Universidad Playa Ancha, en Valparaíso, y participo del Magíster de Educación Artística, y por ese motivo, entonces, Carolina ha considerado que yo podría acompañarlos en coordinar o moderar más bien esta conversación. Así que voy a, en primer lugar, voy a pasar a presentar a las compañeras, las amigas, que van a discutir, conversar, intercambiar puntos de vista en esta primera parte del conversatorio. Para que se preparen, contaremos entonces con la participación en este primer momento de Valeria Lolo, de México. Ella es gestora y promotora cultural, especialista en políticas culturales en base comunitaria. María Paz Pereira, ella es de Chile, es artista escénica y pedagoga teatral. Glorimar Sierra, de Puerto Rico, ella es artista de circo, maestra de circo social y coordinadora de la Escuela Nacional de Circo de Puerto Rico. Ella comentaba que había una tormenta terrible en Puerto Rico y había dudas si iba a poder participar, parece que, no me he fijado, pero parece que sí logró sobrevivir a la tormenta. Julia Martínez, que está en España, artista de circo y formadora en Artes Circe. Entonces, este primer momento nos vamos a centrar en responder una pregunta que atañe a todas las mujeres en realidad en todo tipo de actividades, pero que tiene algunas características particulares en el trabajo en el circo y tiene que ver con la estética, la estética que se le demanda y se le exige al cuerpo de las mujeres. La pregunta entonces consiste en cómo la estética sobre el cuerpo de las mujeres se vuelve una exigencia dentro del trabajo en el contexto del circo como fuera de esto. Así que voy a ceder la palabra a Valeria Lolo para que en unos cinco minutos ella pueda iniciar entonces esta ronda de respuesta. Valeria, tienes el micrófono para ti. En primer lugar, muchísimas gracias. Buenos días a todas, todes, todos aquí desde México. Tenemos una hora de diferencia, entonces nos tocó desmadrugar un poquito más. Entonces, pues bueno, estaba pensando como de qué manera podía comenzar a colocar este tema y siempre me gusta como comenzar hablando desde dónde hablo, ¿no? O desde dónde estoy mirando las cosas, ¿no? Cuál ha sido esa trayectoria o ese trayecto que resulta en ciertas apreciaciones o percepciones muy específicas. Yo también vengo del arte teatral, vengo de estudiar teatro y también pues durante mi adolescencia realicé la práctica de algunos deportes como atletismo, ¿no? Entonces también esas dos disciplinas o esas dos actividades pues hicieron que tuviera un acercamiento con la reflexión sobre el cuerpo de manera distinta, ¿no? Quizá como una manera mucho más intensa pensar el cuerpo, pensar el trabajo del cuerpo y también la caducidad del cuerpo para ciertas prácticas, ¿no? Sobre todo en el deporte de alto rendimiento, pues uno tiene un tiempo donde puede lograr ciertas cosas porque después de eso el cuerpo ya no es capaz, ¿no? Este, de dar, ¿no? De dar otras, otras, llegar a tener otros alcances. Entonces, bueno, esas problematizaciones creo que fueron fundamentales. Entonces, yo después de estudiar teatro, por azares de la vida, entré al mundo del circo como asistente de dirección de una puesta en escena y a partir de eso yo no sé en qué momento pasó ni cómo pasó que me volví gestora y productora de artes circenses acá en México, ¿no? Este, comencé a producir, ¿no? Comencé a diseñar proyectos y justamente fue en este proceso de ser productora y gestora que pues fui identificando, escuchando y percibiendo muchas ideas de las mujeres y de las mujeres que participaban tanto en escuelas como en compañías de circo. Muchos de ellos asociados al cuerpo, ¿no? Muchas frases como, tienes brazos de hombre, tienes cuerpo de hombre, ¿no? Y para mí era como muy, muy problemático, ¿no? Tener como esa disrupción donde todo el tiempo la referencia no era una percepción hacia lo femenino como tal, sino hacia lo masculino, ¿no? Como todo, todos los valores y las características de un cuerpo... Un segundo... Perdón, la licuadora. Ya, ya. Ya. Fue la licuadora, perdón. Y como todas las reflexiones sobre el cuerpo, pues tenían que ver con una comparación con lo masculino, ¿no? No era con la feminidad en sí, sino la asimilación de un cuerpo que cada vez más se parecía a un hombre que a una mujer, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras como disrupciones o cuestiones que se pusieron ahí en juego. Luego pasó que fui a Chile en 2017. Creo que a un encuentro que cambió bastante mi percepción sobre el papel de las mujeres en general en el mundo de las artes. Y fue el encuentro de trabajadoras y gestoras culturales que se dio ahí en Santiago en 2017, ¿no? Ese encuentro fue fundamental porque las problematizaciones, pues, se parecían, ¿no? Entonces decía, bueno, es que esto no solamente pasa en el circo, ¿no? Pasa en la danza, pasa en el teatro, ¿no? Entonces comencé a identificar una serie de cosas que, pues, se volvían más problemáticas, ¿no? Y fue justo ahí donde, pues, partí para construir un proyecto que se llama Mujer Barbuda, que la idea de Mujer Barbuda trata básicamente de pensar en un elemento eminentemente masculino, como es la barba, puesto en una figura femenina. Este, y que generara quizá también una ruptura en el sentido de por qué solamente podemos pensar en términos binarios. Por qué solamente podemos decir tiene brazos de hombre. Y por qué no pensar en términos binarios. Ese proyecto me permitió comenzar a hacer un ejercicio de mapeo sobre las percepciones de mujeres circenses respecto al cuerpo y respecto a todos los prejuicios que estaban en torno, no solamente al ejercicio de la disciplina circense específicamente, sino al cuerpo normado socialmente, ¿no? Entonces, este, esa, pues, esa, esa, esa problematización yo creo que es la que, la que yo pondría aquí sobre la mesa, ¿no? Este, la, la, permanente de un estereotipo o una figura que es la que genera quizá el molde o la, o la expectativa de cómo tendría que ser el cuerpo. Y que no solamente, eh, atraviesa a, a las mujeres que practican circo, sino también son, son temas que se vuelven de una práctica constante, eh, eh, comparación de, de las, de las mujeres. Y, ya, cerré. Gracias, Valeria, gracias. Bueno, en cinco minutos se pueden decir muchas cosas, pero siempre uno tiene más que decir, más de cinco minutos que decir. Bien, eh, ahora entonces vamos a escuchar a María Paz Pereira, de Chile, artista escénica y pedagoga, pedagoga dedicada a la pedagogía te data. Por ahí está, María Paz. ¿Tienes el micrófono para ti? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Ya. Eh, bueno, buenos días a todas, todos y todes. Eh, bueno, para mí, como lo que concluí en respuesta a todo esto fue que la exigencia de la mujer, ¿sí? La exigencia de la mujer circense, de teatro, de danza, cualquier disciplina artística en realidad, que cumpla la estética femenina o el estereotipo ideal, es que aparte de que estamos viviendo en un modelo y en un sistema totalmente patriarcal, igual en el cual todas las artes pertenecen o empezaron desde un poder machista y super misógeno. Eh, y esto fue impuesto a toda nuestra sociedad, tanto artistas, público, a todos, a todes. Eh, la estética de como esta mujer perfecta, llena de estereotipos, eh, nos viene a remarcar lo que es bueno y lo que es bonito, de cierta manera. Y en el circo, igual dentro de lo que se espera, como la norma de lo bueno y lo bonito, es una mujer circense perfecta de cuerpo, eh, que cumple los cánones de belleza sociales, y más encima que cumpla cánones de belleza artístico, que en realidad no tienen nada que ver con la realidad. Ya la escribimos porque todas nuestras cuerpas son muy distintas en sí. Nunca la disciplina y el trabajo que se llevan a cabo artísticamente nos cambia el cuerpo. Pero en realidad nunca nos cambia todo, los brazos iguales, la espalda igual, las piernas iguales. Somos súper distinto y no solo la mujer y los hombres igual a veces, gracias a este como patriarcado sobre nuestro cuerpo, eh, muchas veces le inculcan que hoy tienes cuerpo de mujer, cuando son muy flequitos o en el circo, siendo que en realidad no, como que solo somos cuerpos. Eh, también aparte de eso yo siento que muchas veces se nos inculca y se nos impone, aparte de ser artistas, ser buenas mujeres, eh, ser incluso buenas mamás, ser buenas en la casa, ser buenas en el trabajo, y poder romper con estas normas, romper con este sistema en el arte, muchas veces corre el riesgo de que no encajemos o no les gustemos a la gente, incluso al mismo entorno artístico en el que vivimos, ya que no hay un control ni neoliberal ni patriarcal sobre nuestros cuerpos, la sexualidad o la creatividad. Y yo creo que en los casos en que nos empoderamos, eh, tomamos nuestros cuerpos y nuestras vidas como un espacio y un territorio de liberación y poder. Y se vuelve más que una exigencia para nosotras, es una necesidad y un deseo de, a través del arte, analizar, hablar, eh, criticar, dar a conocer en escena y tras de escena, eh, todo un punto de vista totalmente distinto al que nos impusieron desde siempre. Eh, desde mi experiencia teatral, o sea, yo fui la única mujer en los cuatro años casi que estudié, entonces me tocó muchas veces vivir todo lo que decía la compañera anterior, como tienes brazos de hombre, o tienes espalda de hombre, o que yo a veces tenía más fuerza que los hombres y siempre fue un insulto más que otra cosa. Y por lo cual igual como que nos ha tocado mucho hablar en la escena teatral, en la escena artística, eh, sobre esto, como mencionar y en realidad como casi dar un grito de qué tiene de malo ser yo, qué tiene de malo mi cuerpo, si en realidad no existen los cuerpos de hombres y de mujeres, solo existen cuerpos y ya. Eso fue lo que pensé en torno a esta pregunta. Muchas gracias, María Paz, muchas gracias. María Paz, ¿en qué parte de Chile estás tú? Yo en Santiago. El Santiago, ok. La capital, sí. Gracias, súper. Bien, ahora entonces vamos a escuchar a Glorimar Sierra, ella está en Puerto Rico, es artista de circo, maestra de circo social y coordinadora de la Escuela Nacional de Circo de Puerto Rico. Hola. Hola, por acá. Estamos bien, sobreviviendo la tormenta, ya mismo va a entrar a Puerto Rico, muchas gracias por la invitación, primero que nada, y buenos días a todas y a todos y a todes. Y bueno, comienzo diciendo que esta pregunta pues tiene muchos temas que podríamos abarcar, como por ejemplo, pues desde que nacemos, a nosotras se nos imponen unos estereotipos y unas estéticas y unas normas que tenemos que seguir. Por ejemplo, tenemos que usar rosita, las flores, los encajes, todas esas cosas. Y desde lo que yo he visto, ¿verdad?, que desde que empiezan a documentar lo que es la mujer en el circo, desde sus inicios, pues vemos esta imagen de una mujer, ¿verdad?, que es fuerte, sí, como dicen las compañeras, que tenemos un cuerpo fuerte y nos comparan con lo masculino, pero sino que también, pues es una imagen de una mujer que enseña mucho la piel, que utiliza ropa pegadita, ajustada, lentejuelas, y que tiene que hacer sus actos con delicadeza y moverse de cierta forma, ¿verdad?, para hacer que su acto sea como delicado o girly. Y, pues, ¿qué pasa?, que eso nos afecta hoy en día, a pesar de que ya hemos ido deconstruyendo esa estética con el circo contemporáneo, ¿verdad?, ya no necesariamente tenemos que vestirnos tradicional, sino que podemos utilizar otro tipo de vestuario, vestimenta, podemos hablar de muchas cosas en nuestro espectáculo y no tiene que ser un espectáculo delicado, pero nos sigue afectando. Y, pues, hablando desde mi experiencia, ¿verdad?, lo he visto mucho con mis estudiantes, como, por ejemplo, tengo nenas, niñas, que cuando nos toca la hora del espectáculo y de medirle su vestuario, pues ya tienen esa idea de que me van a poner un vestidito así, rosita, bonito, girly, y no necesariamente es eso. Y también tengo, por otra parte, tengo los estudiantes varones, los niños, que si les decimos, pues, te toca ponerte un unitardo, y para ellos es horrible, es horrible decirles, te toca ponerte un unitardo, es como que no, eso es de niñas, y tengo que hablar con los papás, y tengo que explicarles, y esa es una parte. ¿No es una caja? Sí, pues. Oriana, hay que cerrar el micrófono que interrumpe a Glorimar. Eso, gracias. Ajá, ¿qué les decía? Ajá, y pues nos toca, ¿verdad?, que con el circo podemos utilizar estas cosas para poder educar a los niños desde temprana edad, y eso es algo que vamos a seguir hablando ahorita, no me quiero adelantar. Y, bueno, lamentablemente vivimos en este mundo machista, y lo he visto mucho más en Latinoamérica, lamentablemente, de que esto pasa mucho y de que hay que educar mucho a los niños. También puedo decirles que solamente por verme como me veo, por verme como una mujer fuerte, o por simplemente ser mujer, y verme joven también, me han rechazado, me han humillado, no me han tomado en consideración. Entonces, también vemos esto mucho en las redes sociales, ¿no?, que la mujer como tiene que seguir un estereotipo, o por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo súper brutal, súper experimental, un trabajo investigativo, digamos, pues no tiene tanto impacto en las redes, de como, por ejemplo, por decirlo así, si yo pongo una foto, haciendo un split, que vamos, eso es lo que pasa muchas veces, haciendo un split en un leotardo bien bonito, pues ya eso tiene un montón de impacto en las redes sociales, que versus lo que realmente yo amaría más hacer y exponer. Y, pues entonces, sí, afecta mucho la estética. Queda un minuto, Gloria y Mar. Afecta mucho esa estética que nos han impuesto en la imagen de la mujer a nuestro trabajo, y es cuando lo vivimos en carne propia, que sí, se vuelve una exigencia, ¿verdad? Pero está de nosotras sí decir, ah, voy a seguir las normas de estos estereotipos, o, espera, voy a parar, y yo decido si seguir esa norma, o si educar a través de lo que hacemos a la sociedad, de que no porque yo vine así a esta reunión vestida deportiva, porque soy artista de circo, significa que no me puedes considerar, o porque tengo los brazos fuertes, no significa que yo soy una tomboy, etc. Y, pues, a través del circo podemos decir de muchas maneras, a través de nuestros espectáculos, a través de la forma en que educamos, y a través de nuestro espacio donde enseñamos. Y, pues, por esa línea me voy, como más de mi experiencia, y de lo que podemos hacer para cambiar esa exigencia que nos impone el estereotipo de la sociedad. Muchas gracias, Gloria y Mar. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a tener nuestra última intervención, que es la de Julia Martínez, de España, artista de circo y formadora en arte circo. Y les invito, les reitero, que pueden formular sus preguntas, hacer sus comentarios a través del chat, porque al terminar Julia Martínez vamos a abrir esta ronda con todas, todos, todos ustedes que están acá participando. Julia, te cedo el micrófono. Vale, pues, en primer lugar, bueno, hola a todas, entendiendo como personas. Muchísimas gracias por invitarme. También soy la única persona que me duele del otro lado del arco, así que también por la generosidad de que comprendo el continente en el que estoy, ¿no? Y los privilegios que tengo, también os agradezco formar parte de este conversatorio para, bueno, como visibilizar que también para que no haya un montón de ingresos. Y nada, el personal sobre esta pregunta ha disparado 50 más a quien tendré ordenar todo lo que pueda todas las notaciones que tengo aquí para compartir con vosotras para que no sea posible mis reflexiones. Un poco tomando el punto de partida de la primera compañera, lo que me lleva un poco a estar aquí es que soy ahora mismo directora y dramaturga de una compañía que tengo como una compañía de la compañía por lo menos que griten a viva voz, ¿no? O que ya en el propio título de sus espectáculos aparezca la cara. Yo me imagino que eso que a la hora de, por ejemplo, vender nuestros espectáculos nos pone en conflicto con ciertos sectores que no que no participen en... No, tienes problemas con el sonido, Julia. No sé si te acertes mucho, si te alejas. Trata de no moverte tanto, Julia, por fin. Vale. Disculpa. A ver, así, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Ahora... Como os comentaba, ¿no? Que el poner la palabra feminista de primeras ya en nuestras obras ya sirve como filtro y digamos que todavía tú con la visión de la vida y seguramente trabajaremos menos. ¿No se escucha? Tiendes a cortarte. Es que yo creo que... Es que yo creo que... Lo que hago la cámara, Julia. Lo que hago la cámara. Lo que hago la cámara y prueba. Sí, mejor, mejor, Lo que hago la cámara, sí. A ver, así, es por la conexión y como vivo en la montaña, tengo el móvil en la ventana pero se hace... Bueno, vamos a avisarme si no se me escucha agitarme las manos y así yo por lo menos... ¿Sí? Vale, vale. Y además es que en verdad me lo está avisando de que no funciona muy bien pero bueno, voy a intentarlo. Vale. Me lanzáis esta pregunta entonces lo primero que me planteo y me cuestiono es como... en el circo. Por lo tanto, se vuelve el eje central y se vuelve... entonces para nosotras como mujeres o en mi caso como mujer que me defino tal cual esto todavía se amplifica porque en el caso de que el cuerpo también va a ser el centro no solo en mi ámbito laboral sino también en mi vida ¿no? En mi vida personal. Partiendo de ahí cuando un cuerpo circense o cuando un cuerpo de mujer circense se expone públicamente me pregunto cuando este cuerpo de mujer central se expone públicamente se exhibe me pregunto ¿qué se espera de nosotras? ¿qué se espera de ese cuerpo? Como que no hay nada que nos separe tanto es como la vida misma lo mismo que se me exige en mi vida diaria por ejemplo sin ir más lejos y hasta ahora o en una descripción pública es la que se va a actuar más más en mi caso en referencia a mis experiencias personales que creo que es un poco lo que más puedo aportar me he dado cuenta que también está escapada la disciplina que una practique por ejemplo yo he sido mi especialidad fue el mano a mano pero yo he sido payasa entonces desde mi casa elegí de alguna manera de esa exigencia de ser guapa me imagino digo guapa como por poner así como bueno como una una palabra así genérica pero pero claro me planteaba claro una telista una cuerdista una trapecista tal vez necesitaría crear un lenguaje técnico nuevo para poder quebrar esa estética porque el lenguaje técnico asociado a la tela tiene que ver como decía antes las compañeras o la compañera Glorimar podría tendría que eso igual que tenemos que crear nuevos referentes tal vez es necesario crear lenguajes técnicos nuevos y desde ahí como solución como territorio como territorio de lucha y y desde ahí pues poder comenzar comenzar algo diferente no puedo hacer mucho más muchas gracias Julia bueno ha sido heroica tu participación porque realmente enfrentarse a los problemas de la conectividad es como no sé es como enfrentarse a los extraterrestres o sea no hay nada que uno pueda hacer con ello bien bueno después de estas intervenciones tan interesantes que nos ofrecen varios puntos de vista sobre cómo abordar esta discusión tan tan intensa que nos interpela en general a todas las mujeres a los hombres también por las mismas experiencias que han comentado podríamos hacer una ronda de preguntas en la que pueden participar entonces nuestras cuatro nuestras cuatro panelistas y por ahí hay una pregunta orientada a si es posible la dejo abierta para las cuatro para cualquiera de las cuatro que le quiera responder si es posible pensar sobre esta sobre esta presión de la estética sobre el cuerpo de la mujer fuera de la experiencia ¿es posible hacerlo? ¿es posible hacerlo? quien se anima a contestar esto es posible bueno tendría que ser Valeria México ok ¿alguna se anima a contestar? hola parece que hay alguien también que quiera hacer una pregunta a viva voz este a mí me gustaría contestar ok si se escucha bien es que también tengo problemas de conexión este y luego la licuadora perdón justo creo que creo que lo que lo que comentaba Julia hace un momento es fundamental como para la problematización del tema del cuerpo y la experiencia finalmente lo que las artistas creadoras circenses ponen en juego ¿no? todo el tiempo es el cuerpo en sí mismo y muchas veces la técnica está vinculada o sea a un tipo de cuerpo que se necesita formar y disciplinar ¿no? y generar para producir una figura específica o lograr una proeza técnica en particular entonces creo que como ella comentaba si sería necesario comenzar a problematizar la técnica en sí y cómo la técnica está también atravesada por una serie de prejuicios ¿no? por ejemplo de cómo tendría que terminar un acto ¿no? o sea por qué necesariamente los actos terminan mostrando el cuerpo o el tipo de vestuario que se usa muchas veces sí tiene que ver con el tema de que se coloca el cuerpo como una atracción ¿no? pero también el tipo de vestuario responde a una condición técnica necesaria para la ejecución ¿no? para la ejecución en términos de seguridad entonces creo que sí se tendría que como profundizar y problematizar la técnica en sí misma el aparato en sí mismo y justo pensar en una ruptura que vaya desde ahí ¿no? o sea desde desde la parte constitutiva del lenguaje circense que es lo técnico entonces creo creo que por ahí puede puede haber una una beta importante ¿no? y pensar el cuerpo circense como un un territorio distinto ¿no? como como un territorio de 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 problematización y no solamente un territorio para ser visto ¿no? este no sé eso eso quería comentar gracias Valeria por ahí están comentando en el chat estereotipo hay una de las contradicciones del circo está en reconocer la emancipación femenina como artista y profesional independiente en tiempos oscuros de los siglos pasados en contrapunto de la cosificación de su propia corporalidad femenina ¿qué desafíos pueden identificar a esta corporalidad femenina en tiempos de cuarentena y post cuarentena esta pregunta la propone Lisette Faria una pregunta que se conecta con nuestro contexto inmediato que nos tiene hablando así a través de pantalla ¿verdad? la cuarentena la post cuarentena la pregunta está en el chat para que todas la puedan leer si hay alguna que se anima a contestar a iniciar esta reflexión sobre lo que pregunta y propone Lisette Faria una de las contradicciones del circo está en reconocer la emancipación femenina como artista y profesional independiente en tiempos oscuros de los siglos pasados en contrapunto de la cosificación de su propia corporalidad femenina ¿qué desafíos pueden identificar a esta corporalidad femenina en tiempos de cuarentena y poscuarentena? Puedo entonces la palabra a quien quiera iniciar esta respuesta Bueno voy a hacer un segundo intento pero no prometo nada Compañera Lisette lo primero es súper cortita mi intervención lo primero que bueno nosotras vivimos la cuarentena ya y ahora estamos en esa supuesta nueva normalidad en la que el control de la población es un poco terrorífico por lo tanto el desafío que me plantea la cuarentena en la poscuarentena es el control de los cuerpos todavía mayor y bajo la premisa del miedo y bajo la premisa de la legalidad por lo tanto me parece que es súper peligroso porque además qué rápido nos acostumbramos a todo qué incómoda era la mascarilla y ahora ya no en este caso por ejemplo que nosotras tenemos que llevar la mascarilla obligatoria yo afortunadamente vivo en un lugar que no tengo por qué llevarla pero he estado trabajando cuatro días en la ciudad haciendo regiduría y es terrible así que eso es lo que lanza la mesa el control de los cuerpos por tanto como siempre los sectores oprimidos tendrán un control mayor y ahí lo dejo con paz bien muchas gracias Julia claro que sí que la cuarentena nos ha puesto en evidencia todas las formas de control sobre el cuerpo de muchas nuevas maneras ¿verdad? bien entonces si no hay más preguntas podríamos pasar ah Bárbara ahí veo a Bárbara que levanta su dedito ya Bárbara chiquillas disculpen yo quería hacer una consulta ¿cómo podríamos romper en estos tiempos con lo que igual ha venido arrastrándose desde hace muchos años que es el tema de cuando uno le enseña a los niños el tema del circo porque por ejemplo en mi caso yo soy media rellenita no soy gordita soy entradita en carne y me ha tocado varias profesoras que he tomado en talleres de circo que me dicen dale hipopótamo levanta la pierna y me ha tocado y también me ha tocado otras que como en broma te dicen ah sí sí la gordita la gordita que se suba la gordita pero así como me ha tocado ese tipo de profesionales me ha tocado otro tipo de profesionales como voy a nombrarla la Daniela Torreblanca que la vi por ahí que con ella hasta he logrado hacer flick banquina he hecho una triple altura entonces me parece como súper raro todo esto de que estamos tratando de enfocarnos en una visión nueva de mejorarlo y todavía igual siguen habiendo profesionales que nos tratan así o sea quizás lo hacen en broma o con cariño pero no sé todavía a mí me cuesta como asimilar ese tipo de cosas así como que les quiero preguntar a la chiquilla ¿cómo podemos también romper ese estereotipo de decirle a las chicas a las profes más antiguas oye no lo hagas ¿cachai? porque igual ellas tienen una carrera artística de años y ¿cómo se llama? y uno tampoco les puede decir oye no ¿sabes qué? no me digáis más así y todo porque al fin y al cabo después te van a votar te van a decir ah no este es súper reclamona no esta lo hace mal no mejor saquémosla y eso pasa por lo menos acá en Chile pasa así que eso quería preguntar ¿cómo podríamos hacer eso o derromper ese esquema de decirle oye ¿sabes qué? quizás no deberías trabajarlo así o decirlo de esa forma para la gente porque yo no me considero gorda porque yo hago de todo soy entraísta en can hay una compañera Alejandra Jiménez que quiere hacer un comentario sobre Bárbara sobre lo que ha comentado lo que ha compartido Bárbara para que después inmediatamente si hay alguna de nuestras expositoras que también quiera apuntar algo a lo que ella acaba de compartir Alejandra gracias Javiera sí bueno lo que dice Bárbara es el clásico es el clásico contexto y la realidad de una escuela arcaica y antigua de enseñanza sin duda existe mucho de esos docentes pedagogos como quieras llamarlo Bárbara que tienen esa práctica porque vienen de una escuela muy antigua muy arcaica y por cierto con una mentalidad súper patriarcal desde el concepto del colectivo y ahí es súper importante y es muy relevante que las personas todas las personas que tienen una instancia en estos espacios ya sea como estudiante ya sea prodigogo ya sea el director con mayor razón directora tenga la posibilidad de generar ese cambio y entender que los cuerpos tienen la posibilidad de adaptarse a las diversas dificultades que algunos requieren más tiempo otros menos tiempo pero que es posible entonces esto está súper asociado a la que hablaban las compañeras antes en relación a el cuerpo ideal para o el cuerpo adecuado comillas para entonces por ejemplo cuando nosotros comenzamos el 2004 con nuestra escuela profesional yo como directora tuve que luchar mucho con profesores y profesoras y hasta el día de hoy para romper el paradigma de no esa persona no puede entrar porque no tiene cuerpo para el circo ya ¿qué es un cuerpo para el circo? ¿por qué tú dices que esa persona no va a poder algún día? tengo estudiantes que fueron tremendas artistas hoy día tremendas personas aportes al medio del circo que por muchos profesores y profesoras no habrían pasado ni siquiera el primer año porque su cuerpo no estaba preparado y no era cierto su cuerpo estaba en un proceso distinto al de otro y no porque fuera más grande o menos grande sino porque los procesos son distintos y las dinámicas son distintas entonces solo hacer como el llamado a a a a a todos y a todos los que estamos aquí hoy día presentes a romper esos paradigmas a no digo que no trabajar sino a discutir a atreverse a discutir con esa persona que ya sea tu profesor o sea o seas tú en un cargo de coordinación o de gestión o de producción de dirección o lo que sea que estás trabajando con esas personas que vienen con una mentalidad muy estereotipada y que de alguna manera hay una falta de credibilidad en la en el ser de la persona en que las personas son cuerpo son mente son espíritu cierto y que son un todo y que no y que una no es nunca igual a otra entonces eh ahí te invito Bárbara también a a no sentirte menospreciada por también dar tu opinión en esos espacios y claro y lo que tú planteas con Daniela Torreblanca queda súper claro que un cuerpo no está inhabilitado por su estructura de poder llegar a ser una figura de poder trabajar una técnica yo tengo igual gracias a Dios soy payasa así que tomo todo con humor así como que ah ya las dejo ser nomás no 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 pero más pero más allá de eso Bárbara porque sin duda el humor es para ti un buen elemento resiliente también y va para pasar ese momento pero pero no pero nosotros nosotras no podemos seguir permitiendo que ocurran esos espacios y esas discriminaciones en ningún ámbito no solamente en el del circo pero tampoco en el del circo ni desde el espacio creativo ni desde el espacio recreativo ni lúdico ni nada entonces como hacer también esa esa invitación lo que tú estás diciendo hoy día es muy brutal porque ocurre lamentablemente hasta el día de hoy y no solo y repito no solo en hombres yo he lidiado con muchas profesoras mujeres también en este aspecto así que bueno esa es la invitación para todas las que estamos ok muchas gracias Alejandra la anécdota entre comillas anécdota de Bárbara ha suscitado muchas reacciones y entonces tenemos un orden para de las personas que han manifestado que quieren reflexionar sobre esto entonces sería María Paz Daniela y Tamara y ahí y al final Carolina María Paz Daniela y Tamara y Carolina María Paz bueno primero quiero decir que yo considero el arte como una herramienta no de forma violenta como en este caso la experiencia de Bárbara yo lo encuentro muy violento siendo tanto como fui estudiante y como ahora soy pedagoga es muy en realidad es como horrible ese trato y un arte como herramienta de romper estereotipos normas y también de educar yo creo que como ella pidió como un consejo o sea mi consejo primero es como identificar el problema en este caso como los estereotipos y los cánones de belleza y después educarnos y también porque no educar a los demás que quizás tienen un pensamiento muy arcaico en estos en estos momentos muchos profesores y profesoras con pensamientos demasiado arcaicos para los niños niñas o personas adultas ya que estamos evolucionando con nuestro pensamiento en realidad también educar desde el body positive de este movimiento del cuerpo positivo desde la sororidad y del respeto hacia un otro otra u otra y ya desde la pedagogía y desde la escena en sí creo que es muy importante dar a conocer estos problemas estas experiencias para que el receptor pueda analizar y con esto poder normalizar que todas nuestras cuerpas pueden hacer todo en realidad que no hay una cuerpa perfecta y no hay un tipo de cuerpo para poder hacer teatro para poder hacer circo para poder hacer danza en realidad no hay lo bueno de todo yo considero que estamos evolucionando hablando de esto eso ya es un gran paso y dejar atrás la educación violenta patriarcal heteronormada llena de prejuicios como la gordofobia que es uno de los más grandes y eso no dejar e impedir de repente que nos traten así ya sea hombre o mujer sea que no sea que nos trate de esta manera tan fea de tenerlo creo que es un buen paso para que esto pueda ir reduciéndose y al final sacando esta educación súper violenta que nos imponen esto gracias María Paz gracias María Paz Daniela también quería comentar algo y luego Tamara hola lo mío es súper cortito en general yo creo que ese tipo de situaciones son súper habituales y son faltas de respeto sobre todo si es que esto se disfraza como broma que eso es lo terrible de que sea habitual también entonces para mí yo creo que lo que es súper importante es visibilizarlo alzar la voz y decir que en realidad eso no me parece pero también creo que muchas veces la persona que está sufriendo que está en esta situación le es difícil poder levantar la voz porque igual a veces es chocante o nos descoloca entonces para mí igual es importante a veces que el mismo entorno no normalice ni secunde este actuar y si es que a mí algo no me parece y le está ocurriendo a otra persona yo también puedo decir y eso respetuosamente también incluso dependiendo de la situación y puedo decir oye en realidad yo creo que eso no corresponde porque al final si es que algo solo se omite para mí omitir igual es posicionarse y si yo estoy omitiendo ante un acto de falta de respeto o de abuso igual me estoy posesionando como un voto nulo a favor de la persona que está cometiendo esta falta de respeto y para mí un ejemplo súper claro por ejemplo de esto de la importancia del apoyo de la masa y de las visibilizaciones por ejemplo lo que ocurrió hace poco con el caso de Pradenas que si es que todo no hubiera habido todo esto lo mediático que hubo si la gente no hubiera salido a las calles probablemente no se le habría decretado prevención preventiva eso gracias Daniela lo que ella menciona el caso Pradenas es de un de una de un juicio que se está realizando en Chile a propósito de la violación de una chica en Temuco y que los tribunales lo dejaron en libertad condicional y después hubo una reacción social muy intensa que motivó entonces su arresto definitivo como un peligro para la sociedad eso como una acotación para las para las amigas y los amigos que están fuera del país Tamara y después Carolina ¿me escucho bien? sí muy bien mi aporte va a ser súper chiquitito de partida yo soy muy o sea no soy tan grande en edad de hecho todavía sigo siendo menor de edad así que no sé muy bien a lo que me tenga que enfrentar en futuro y en sí ya se me va a hacer un poco difícil porque soy una persona que tuvo que ser operada de escoliosis así que perdí bastante flexibilidad en la espalda que está estamos en recuperación vamos que se puede y yo sí he visto que por ejemplo en el mundo de las payasitas sí muchas veces no me han tomado consideración frente a hartos hombres payasos como que las payasitas al menos aquí en mi ciudad que es súper chiquita sí tiende a haber una preferencia hacia el hombre en esa disciplina y las mujeres como si hay un hombre que practica lira o tela no tiende a ser más para las mujeres es como que aquí se marca más eso igual no hay muchas personas que lo practiquen vivo en Vallenar en el norte una ciudad chiquita y ese es mi aporte igual yo sé que que mucha gente escucha así como ay no es que yo quiero dedicarme al circo y fui a operar de escoliosis y el tiro es como no pero como se te ocurre no veis que ay ay el tiro empiezan con esos comentarios pero al menos yo no creo que nada sea imposible ay no sé sí y también sí se vive mucho lo del físico de hecho aquí está muy estereotipado que que no sé como los que se maforean no sé siempre son como súper hippies así los que hacen malabares sí que las mujeres siempre son como con rasta y amacha y siempre dicen esas cosas y al menos yo creo que soy una no sé no sé cómo decirlo que se aleja de ese estereotipo a pesar de que no debería por qué ser así o sea es como podría ser cualquiera de las cosas y no por eso tendrían que asumir algo de mí ni por eso tienen que asumir algo de las personas que practican circo está muy marcado acá muy muy marcado porque son pocas personas y siempre se ha tenido esa percepción y o sea el artista circense en esta ciudad y los estudiantes de teatro y artistas en general gracias gracias Tamara Carolina tú quieres hacer una última acotación y tenemos otra pregunta y una conversación paralela en el chat también bueno más bien una reflexión por lo de Bárbara que es súper fuerte que lamentablemente ocurre no solamente en el circo sino que también en el teatro y me imagino que en la danza también y que nos ha tocado vivirlo yo vengo del mundo del teatro no del circo soy actriz y también me tocó vivirlo siendo estudiante de teatro y y son comentarios que son de verdad inaceptables no uno puede permitir que comentarios así existan de verdad uno como mujer como hombre como niño como niña no puede permitir y tenemos que de verdad trabajar como como habitantes de este mundo trabajar para que ese tipo de comentarios sea uno gordo flaco chico grande no tienen que existir nadie tiene derecho a que lo traten de esa forma como hipótamo como lo que sea es una falta de respeto que no 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 se puede permitir de una persona a otra persona ya son cosas que no que van más allá de un desarrollo artístico y más encima de un artista hacia otro artista es inaceptable yo de verdad cuando lo escucho digo es inaceptable ya van va no me acuses Carolina no me acusen porque la que lo dijo lo va a escuchar y va a decir ay ya voy a retar yo me imagino hasta que lo dijo va en un plano va desde un plano ético pero también me ha tocado también Carolina me ha tocado con profes hombre porque también he estado con profes cubanos que también te exigen te dicen que si no estás al nivel de te vas nomás así no si tú no estás a este nivel te tienes que ir te dicen así pero y tiene que ver con un tema que tiene que ver con una forma y quiero aquí ir un poquito más allá que tiene que ver con una forma instaurada que un poco más un análisis un poco más filosófico cómo cómo se instalan formas de poder en nuestra sociedad que permiten de que venga una persona que porque tiene el logo que está instalada como un profesor tenga el derecho de decirte a ti que eres un hipopótamo que eres tonto o que eres feo o que eres una cosa y te instala con cierta te instala y te puede decir ciertas cosas eso es inadmisible o sea una persona que está a cargo de la educación tiene que sacar lo mejor de ti para transformar y o ayudarte a ser la mejor versión de ti misma no hacer que uno se sienta mal o que o que o o lo que te pasó a ti o sea inaceptable de verdad de verdad pero igual he conocido grandes profesores como el hijo del Milton el Camilo con su esposa como la Dani Torreblanca los 321 que ellos nos enseñan otras cosas y te hacen elevarte todo lo que tú más puedas pero sí no Bárbara pero pero de verdad que es un llamado a que todos ahora como 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 los que estamos aquí sobre todo nosotras como mujeres de verdad hay que parar ciertas prácticas de verdad hay que decir no 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 más si a uno le vienen y te dicen oye oye hipopótamo perdóname yo no me llamo en pótamo soy Carolina no o sea hay que parar las cosas no permitir irla lo que decía María Paz muy bonito de una forma bien 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 metafórica pero de pronto uno tiene que decir ¿sabes? no yo no me llamo así no soy así yo soy Carolina y perdóname no me puedes tratar de esta manera y con no siendo violento ni ni mal educado pero perdóname uno no puede permitir que se ejerza esas formas de poder tan brutales y tampoco esas violencias porque son violencias no podemos seguir construyendo una sociedad tan violenta yo creo que todas estas experiencias que hemos vivido en este último tiempo como mundo y todas estas situaciones que nos estamos viviendo continuamente nos pueden permitir que sigamos construyendo una sociedad tan violenta eso es lo que yo creo y con eso termino gracias gracias Carolina sí bueno varias personas que quieren participar a propósito de esta de esta de esta situación Sheila de Argentina que hace que atro abrió un debate que atro pendiente ella escribió en el chat pero no sé Sheila si quieres presentarlo así a viva voz verbalmente hola ¿cómo les va? hola bueno mi nombre es Sheila yo soy profe de educación física trabajo en el área formal en la provincia de Buenos Aires y hace años ya que he transito la carpa mágica como la llamo yo como acróbata aérea cuestiones que acá veo que se hablan yo hace con toda la pandemia vengo participando de distintos conversatorios cuestiones que se están hablando acá son todas las que escucho y se plantean tengo hecho un trabajo de investigación sobre género y son cuestiones que se plantean en todos los conversatorios donde los cuerpos se ponen en movimiento o sea el cuerpo que se ponga en movimiento es el cuerpo que se expresa el cuerpo que siente diferente es un niño que está sentado en un banco donde está con sus pensamientos y diferente es un niño que hace acrobacia hace circo hace educación física ese niño va a transitar diferentes sensaciones por su cuerpo bien entonces como lo escribí o sea los cuerpos lo que ocurre es que ese cuerpo se va a adaptar a la actividad que yo hago como puede ser si yo tengo un maratonista no voy a llevar a la educación física un maratonista no puedo pretender que sus piernas sean sumamente flaquitas cuando tiene que hacer tres millones de kilómetros ¿entiendes lo que digo? entonces a mí me pasa también mis brazos mis brazos tenés hombres brazos de machito no, no tengo brazos de machito tengo los brazos que la disciplina amerita y lo que tendríamos que hacer foco es que nadie está diciendo de que tal persona por su cuerpo no lo va a poder hacer ¿sí? si yo tengo una persona que es acróbata y necesita subir a una tela o se necesita subir a un trapecio o necesita hacer acrobacia aérea ese cuerpo se va a adaptar a esa disciplina no ver eso no ver eso realmente es correrme de lo que es la morfología la contranatura y darme cuenta de que con qué cuerpo yo puedo hacerlo ¿se entiende lo que digo? y después en cuestiones de poder ahí decían que es un abuso de poder hay que ver un poquito más de lo que es bibliografía y ver las cuestiones de poder ¿por qué el hombre se ubica en cuestiones de poder? ¿por qué las mujeres quedan relegadas? ¿por qué las directoras? tenemos una actriz muy importante de Hollywood en este momento que está haciendo una lucha en lo que es perspectiva de género para ubicar a las directoras también adelante donde hay muchas pero quedan relegadas porque esas cuestiones tienen que ver con el poder pasa también con lo que es por ejemplo el deporte en la dirigencia deportiva en Argentina pasa mucho cuestiones de poder se ubican los hombres y en cuestiones de circo también se ubican los hombres pero celebro que se aparezcan estos conversatorios donde las mujeres nos empiezan a hacer un poco de ruido y también aparezcan hombres y se empieza a aparecer un poco de ruido y a todas las identidades de género no solamente mujeres y hombres sino a todas las diferentes identidades de género y celebro y por eso lo llamo carpa mágica porque nuestra carpa mágica llamada circo nuclea a todas las identidades de género estamos lejos de lo que es la educación formal que muchas veces invisibiliza o muchas veces silencia a las diferentes identidades de género que tenemos entonces problematizamos pero también pongamos el foco y podamos ver en que tenemos un espacio lleno de creatividad donde tenemos un espacio donde todos los seres con diferentes identidades de género pueden ser y donde a pesar de donde hacemos un trabajo colectivo sumamente creativo y sumamente enriquecedor así que nada ese era mi aporte si quieren después dejo un mail para que nos mantengamos en contacto está buenísimo todo lo que estamos hablando pero no no dejemos de ver los aspectos positivos que tiene la carpa mágica que son un montón y son increíbles y es más yo creo que como profe de educación física el circo es mucho más inclusivo de lo que es el deporte en sí gracias Sheila muchas gracias de nada gracias Valeria Lolo va a ser un último comentario y ahí vamos a pasar a nuestra segunda ronda de discusión pues creo que creo que también está como de nuestro lado comenzar a generar nuevas estéticas y propuestas donde se visibilicen otras cuerpas y otros cuerpos donde se pongan en escena y se y se y se puedan construir otras narrativas a las narrativas que que justamente ahorita estamos poniendo como en crisis o en cuestión eso por un lado y por otro lado también pues pues empezar a cuestionar los roles sobre todo porque bueno una parte como como decía Sheila no podemos eliminar como la dimensión morfológica la dimensión del cuerpo o sea como materialidad o materia pero creo que sí podemos comenzar a cuestionar los roles qué papel estamos jugando en dónde estamos teniendo voz en dónde estamos siendo invisibilizadas o silenciadas en dónde se están generando esas relaciones asimétricas de poder y y por otro lado nada más para cerrar comenzar a organizarnos organizarnos en redes en espacios donde podamos compartir desde 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 estas experiencias ¿no? de los cuerpos personales creativas a pues una visión profesional ¿no? y que esa visión profesional atraviese pues otro tipo de pedagogías que vayan poco a poco pues desarmando las violencias que atraviesan a toda la educación artística ¿no? porque no es tampoco una cosa específica del circo ¿no? pasa en la danza pasa en las artes visuales pasa en el cine ¿no? por ejemplo entonces hay una violencia ahí estructural y sistemática de los espacios de formación y de lo que se cree que las disciplinas tienen tienen que formar al artista con ciertas características para que pueda sobresalir o estar en un campo en específico ¿no? y pues todo el tiempo cuestionar los roles porque no sé quería compartir esta experiencia porque justo un gran parte de lo que me llevó como a esta problematización fue que un día como productora me encontré lavando la ropa de un actor ¿no? entonces fue cuando dije ¿por qué estoy haciendo eso? ¿por qué la mayor parte de las mujeres estamos haciendo producción? ¿no? ¿por qué pareciera que es una extensión de las labores del hogar? ¿no? ¿por qué estamos reproduciendo como todo el esquema de cuidado que que significa ser un ama de casa por ejemplo? ¿no? ¿por qué no estamos en estos espacios públicos donde se visibilice nuestra creatividad y podamos ser directoras ¿no? que podemos ser consideradas como personas creativas ¿no? entonces pues todo el tiempo cuestionar por qué hacemos lo que hacemos ¿no? para evitar normalizar esas prácticas y generar esas pequeñas rupturas en nuestra práctica cotidiana y profesional gracias muchas gracias Valeria yo quiero decir que la persona que me dijo eso igual la amo la adoro y la quiero porque es una excelente profesional pero si me quedó grabado para el resto de mi vida porque esto pasó hace como tres años en una producción de una obra y hasta el día de hoy siempre me acuerdo de eso entonces como que quizás hasta yo lo tomé así como dije ah ya de la broma pero si en general si son violencias si son violencias que están pasando no te disculpes Bárbara mira todo lo que hiciste o sea nos permitiste desarrollar una súper rica discusión bien vamos entonces ahora a hacer la la transición a esta segunda parte del intercambio de opiniones en el que van a participar Diana Manrique García de Chile ella es migrante feminista docente de una institución que se llama INACAP en la ciudad en Santiago en Maipú particularmente ella trabaja de una perspectiva de colonial Daniela González también de Chile artista circense autodidacta fonaudióloga diplomada en arteterapia psicomotricidad Daniela parece que intervino en la en la pregunta anterior desde el público claro Mariana Rújolo argentina directora del circo del sur de Argentina y Laura Villa de México instructora en circo social y en este orden bueno van a hacer sus intervenciones en torno a la siguiente pregunta ¿cómo se podría utilizar al circo social como herramienta de socio educación y resistencia social para comenzar a co-crear espacios seguros para nosotras pensando en el micromachismo existente en espacios diversos no solo en un espacio en donde seamos artistas ni pensar solamente en mejorar técnicas o metodologías bueno de alguna manera esto ya lo estábamos abordando en el debate anterior así que voy a ceder a Diana Manrique la palabra hola muy buenos días para todos todas todes bueno yo estoy en pleno centro de Santiago pero mi internet también me exige más capacidad a propósito de este esfuerzo de las compañías por mercantilizar toda nuestra vida y nuestros consumos entonces mira yo voy a partir tomando un poco lo que dice Valeria porque creo que en la discusión anterior ya se venía profundizando en eso también como en cómo cierto en este cómo y hacia dónde un poco y pero también partir desde el lugar donde hablo yo soy académica mujer migrante lesbiana de un sector rural entonces todas estas interseccionalidades también me tienen tatuada históricamente y me llevan a un lugar que habito que es un lugar donde también tiene muchos aprendizajes y desafíos hoy trabajar con todas estas interseccionalidades en la academia o en cualquier parte no es cosa fácil en el circo en la calle en la vida misma porque a propósito de la discusión anterior no hay espacio que se rescate incluso nosotres nosotras mismas cierto tenemos mucho de esta estructura patriarcal heredada en el sistema y aquí nadie puede lanzar cierto una piedra diciendo no porque efectivamente esta construcción es de siglos ahora venimos hablando de discusiones un poco de coloniales de construir pero esto lleva unas décadas en relación a más de 500 años o sea no sé cuántas generaciones van a tener que pasar chiquillas pero es el desafío y es el lugar de donde me instalo porque yo creo que el circo cierto y en general las artes de más o menos la década de los 70 cierto nos vienen haciendo un llamado a cómo aportar a la transformación y a la resistencia sin embargo este enfoque de género o esta crítica cierto de género también es un poco más reciente porque a veces estos espacios también se cuestionaban y le apostaban a la construcción de lo social cierto y de otro tipo de sociedad sin embargo todavía mantienen lógicas al interior cierto que son reproductoras de este sistema colonial moderno que atraviesan la vida cierto de nuestras vidas entonces yo creo que lo primero y desde el lugar como docente de trabajo social soy docente de trabajo social y yo creo que ha sido poder pensar no pensar el trabajo yo me formé en una escuela de trabajo social muy rara cierto que se llamaba trabajo social pero me especialicé en algo que llamaba trabajo social alternativo entonces siempre les comento a mis estudiantes porque eso aquí uno no lo vi cuando yo llegué a Chile yo he vivido en Argentina en Brasil en Perú cierto en Bolivia llevo 13 años de migrante entonces cuando uno le dice a los estudiantes no hay que pensar el trabajo social fuera de las lógicas como imperantes dominantes en que hemos sido formadas también me lleva a tener estudiantes en práctica en el circo y hacerlos pensar un trabajo social desde una perspectiva y por ahí están mis estudiantes seguramente para acusarme desde una perspectiva más positiva como constructiva desde el arte como una herramienta de transformación no solo externa sino interna porque no hay nada que pase afuera que no esté adentro también primero pasa por nuestros propios dolores y yo creo que ese es el primer desafío como que seamos capaces uno de instalar que se pueden hacer cosas desde enfoques diferentes desde enfoques positivos que hay unas estéticas coloniales dominantes a propósito de lo que hablábamos también cierto y que hay que pensar el cuerpo como un territorio vivo cierto la corporalidad como una corporalidad que puede generar resistencias y en ese sentido en las micro prácticas uno puede empezar a hacer esas interpelaciones no y ahí va el tema de ser capaces no de levantarnos cierto y decir en realidad me siento incómoda con este comentario así sea muy decir hay que verbalizarlo yo y se los digo desde una estética que yo habito como académica que va muy en una academia privada que va muy alternativamente vestida cierto que tampoco tengo los patrones estéticos del sistema capitalista privado cierto y que va y desde mi propia corporalidad cierto doy una disputa y una lucha de resistencia y efectivamente yo creo que por ahí ya hay un primer ejercicio no de interpelación a esas lógicas tradicionales y esas lógicas tradicionales tanto de investigación como de acción no y en ese sentido la herramienta no es incorporar cierto no es hacer un curso especial de género ni de interculturalidad es transversalizar en las prácticas decirle compañera me siento incómodo con lo que está diciendo yo usted lo quiero muchísimo pero este tipo de cosas no van conmigo cierto igual el tema de no dejar pasar de visibilizar los detalles de la violencia patriarcal cierto y pensar que desde la infancia el arte y el circo nos abre una posibilidad maravillosa un minuto Diana me encanta poner a los niñes a hacerles preguntas cierto en relación a estereotipos y construcciones que nosotros tenemos y digo que maravilla aquí podemos construir chiquillo o sea ahí hay un gran posibilidad y en ese sentido yo considero que el circo es una posibilidad y principalmente cuando trabajamos con infancia cierto de aportar a la interpelación de deconstruir prácticas cierto y de atentar contra esa estructura patriarcal pero cis dominante cierto de la que estamos siendo partícipes eso sería como rápidamente mi aporte chiquillos gracias muchas gracias Diana Daniela González a continuación entonces se va se va a referir a esta a esta pregunta movilizadora de la segunda parte Daniela deseo la palabra hola hola a todas bueno me voy colgando un poco de todo lo que se ha dicho concuerdo mucho con lo que decía Diana mi respuesta igual va por el mismo lado y también bueno primero decir que la pregunta en realidad siento que hay como cinco preguntas dentro de esta pregunta entonces tengo como un listado de respuestas primero valoro mucho que se pregunte cómo lo vamos a hacer siento que eso es súper importante y es lo que nos lo que nos atañe ahora que es el momento porque poco a poco igual siento que de forma lenta tardía para lo que a una le gustaría están visibilizándose ciertas situaciones y es muy bueno ya empezar a llevarlo a la acción como este conversatorio si bien es un estamos visibilizando ciertas problemáticas para mí es súper importante llevarlo al terreno y eso para mí va muy de la mano con lo que decía Diana de visibilizar micro situaciones que al final estas micro situaciones para mí lo son todo porque en general se le da el foco a los asesinatos a violencia física abuso sexual a violaciones pero para mí eso es la punta de toda una montaña de situaciones que llevan a que este sistema patriarcal pueda llegar a ese tipo de aberraciones pero la educación tiene que partir de mucho más abajo y eso ya lo vinculo con la pregunta para mí el circo como herramienta de socioeducación y de resistencia social que para mí ya son dos preguntas muy distintas creo que se me me surgen conceptos claves uno es la visibilización de situaciones otro es la concientización que para mí es distinto buscar abrir el debate y sobre todo sacar la voz para mí esos cuatro conceptos atañen tanto al circo como herramienta en socioeducación tanto como en resistencia social hablando de la socioeducación yo también lo vinculo mucho con la infancia sobre todo porque es un área a la que me gusta y con la que he vinculado harto desde mi trabajo ya sea en el circo o en otras actividades y dentro de eso siento que va a pasar un vendedor justo al lado perdón el ruido de fondo creo que es súper importante abordar estas micro situaciones o problemáticas menores entre comillas desde la infancia porque ahora nosotras como adultas como adultos tenemos normalizadas muchas situaciones porque desde la infancia lo hemos aprendido entonces dentro de eso para mí el arte cobra mucha relevancia ya que es una herramienta muy motivadora muy potente para enseñar para visibilizar y para remover también y dentro de eso creo que es súper importante que desde desde pequeñas desde pequeños se aborden estas micro situaciones como el manejo de las emociones como los roles establecidos o que se nos imponen por género el aprender a vivir en comunidades de la empatía y el respeto que creo que es algo que no se está abordando en educación o al menos no con la importancia o no con la urgencia con que se necesita el manejo de habilidades blandas en general y para mí ahí el arte cobra aún más importancia porque eso es lo que yo más visibilizo y rescato en el arte y la equidad de género haciendo también referencia a que es distinto hablar de igualdad que de equidad y en cuanto a la resistencia social bueno vamos muy de la mano con el visibilizar y el concientizar pero para mí el arte igual cobra una gran responsabilidad en el articular y en el caso de la perspectiva de género que es lo que nos ataña hoy día creo que este último año empiezo a ver y para mí antes no era tan común que hubieran colectivos colectivas de mujeres de mujeres en el circo sobre todo porque este rol secundario que solemos tener en sociedad como está en la sociedad también lo visibilizo dentro del circo pero ahora último con todo el cuestionamiento del movimiento feminista siento que hay un surgir no sé si es un resurgir o un surgir pero hay un despertar y está surgiendo esta necesidad de acompañarnos de escucharnos de compartir nuestras problemáticas y en ese camino también nos vamos dando cuenta de que lo que quizás pensábamos que eran hechos aislados en realidad no son aislados y que por ende al ser tan repetitivos y tan cotidianos y tan normalizados ya son un problema de la sociedad entonces como tal para mí es súper importante que un problema social se aborde como sociedad no como no como situaciones que le ocurren a una minoría porque en realidad las mujeres no somos minoría entonces para mí es súper importante el arte en su rol de la articulación también de visibilizarnos de encontrarnos para poder acompañarnos y dentro de esto también ahora último lo que lo que he estado viviendo también en Timonco desde el grupo de mujeres que nos estamos que nos reunimos creo que es súper importante el acompañarse en el proceso de empoderamiento porque nos es súper difícil el uso de la palabra asumir roles de liderazgo o roles de mayor exposición o roles más ligados a la fuerza como en la técnica y el montaje que por lo general están mucho más asociados a hombres es algo que poco a poco va surgiendo desde las mujeres pero que también requiere de una validación social y de un acompañamiento para que sigamos a ir resistiendo porque no es fácil tampoco aparece en la pregunta el concepto de co-crear me parece maravilloso que aparezca co-crear porque apuesto mucho por la horizontalidad versus las jerarquías y el trabajo desde la empatía y el respeto y creo que justamente la jerarquía viene muy de la mano con el sistema patriarcal también en las escasas sociedades matriarcales que existen justamente es algo que no ocurre tanto y se trabaja mucho más desde la empatía y el respeto también aparece y ahora voy a correr porque me queda un minuto en cuanto al tema de los espacios seguros creo que es súper importante definir acorde a cada contexto a cada grupo de mujeres sobre todo que vaya surgiendo definir qué es un espacio seguro y cuáles son las necesidades que identifica y que quiere abordar ese grupo porque es muy distinto a algo como ocurre a Cantemunco como ocurre en Santiago como ocurre en otros países y poder quizás establecer un equipo que tenga las habilidades y el interés o quizás solo el interés para poder para poder realizarlo y respecto a los micromachismos que también aparecen en la pregunta para mí son el gran problema más que micro o sea el micro es lo que nos lleva al macro entonces por eso como el caso de la compañera que mostraba que decía adelante lo que le comentaban en los entrenamientos para mí es súper importante visibilizarlo conversarlo y manifestarlo públicamente porque es como como ocurren estas situaciones también estos abusos o estas faltas de respeto lo que no quiere decir que tenga que haber una violencia implicada pero sí tiene que estar la postura de que no se avala y de que es una falta de respeto o de que está mal o que estoy pasando por encima de alguien y eso sí tiene que ser público porque todo el mundo tiene que darse cuenta de que el grupo la colectividad no está hablando de esa situación eso gracias Daniela muchas gracias muy aplicada ella iba punto por punto esto lo otro sí bien ahora entonces le cedo la palabra a Mariana Rúfalo Argentina directora del Circo del Sur de Argentina gracias Javiera bueno creo que a veces pensarnos es como reiterar lo mismo porque estamos sobre un ámbito político siento donde el circo social y el nuevo circo la nueva educación se define por ese espacio pedagógico en donde las prácticas justamente del circo social consideran el vínculo y el vínculo es esa manera de relacionarnos con los otros diría Pichón Rivier y es en donde el espacio justamente como decía Daniela se trata de poner en palabras lo que nos sucede de dar el lugar a las invisibilizaciones a las voces que están detrás de otras voces que se expresan y es ahí donde la pedagogía el cómo lo hacemos es esencial es esencial pensarnos en un espacio en donde si hablamos de inclusión y diversidad estamos hablando de hacernos cargo también de poner voz a eso que hemos aprendido con la leche templada y cada canción como decía Diana desde hace 500 años que venimos con todo ese bagaje de micromachismos de parte de toda nuestra sociedad de todos los sectores sociales y que si no pensamos en deconstruir es acá donde retomo lo que decía Diana de volver a aprender no se trata de destruir sino de poner en palabra de poner las voces para resignificarnos y poder generar nuevos espacios políticos y eso requiere de mucha valentía requiere de mucho esfuerzo también de no solamente poner en el afuera que se decía también así como es en el afuera es adentro no solamente poner en el afuera en el otro sino poder hacernos cargo de nuestras pequeñas inseguridades también de cómo pararnos antes se hablaba de los brazos de las trapecistas que bueno también puede venir de afuera brazos de hombre barazos de hombre pero cómo nosotras nos sentimos frente a eso cómo nosotras accionamos poniendo voz para poder crear nuevos espacios políticos frente a recibir eso porque ojo que también a mí me ha pasado como trapecista llegar a una escuela europea a tener que postular para entrar y que cuando me vieron los brazos me abrieron la puerta pase usted y yo dije ah mis brazos me dan el carnet de entrada también nos puede pasar esto y es ahí donde quiero rescatar un poco el concepto de Foucault que hablaba de la oportunidad que nos da la transgresión del circo él hablaba de heteropatías como este espacio que tiene el circo de promover un nuevo lugar para pensar nuevos espacios también desde la política de la pedagogía y es ahí donde siento que el circo social tiene mucho para aportar a la nueva educación y bueno quiero agradecer este espacio a circo del mundo que siempre genera los saberes y el pensamiento crítico que creo que es un poco la base de este camino de reconstruirnos poder mirarnos autocriticarnos y volver a aprender de nosotros nosotras nosotres mismos gracias mariana muchas gracias bien entonces ahora le voy a ceder la palabra a laura villa de méxico instructor en circo social y pasamos a nuestra ronda de preguntas gracias buenos días a todos a todas a todos los que nos están viendo y bueno voy a retomar este como todo lo de todo lo que se está diciendo justo en circo social nuestra tarea es poder aterrizar todos todas estas ideas conceptos que se que se han dicho dentro de nuestro espacio que es el circo social y me gustaría también como partir desde también desde la experiencia personal en el sentido de que nosotros como formadores como educadoras incluso como artistas y sobre todo como seres humanos pues también tenemos que replantearnos nuestra la forma en que nos estamos relacionando y nuestras prácticas interiorizadas porque no somos ajenas a estas prácticas de violencia que hay en la sociedad entonces creo que como educadores en este caso como instructoras en circo social pues tenemos ese rol esa esa maravillosa herramienta como dijo Sheila de retomar esos aspectos positivos del circo como un espacio inclusivo y donde podemos poner en práctica la escucha una parte de la herramienta del circo social es el círculo que yo también veo este conversatorio justo como un círculo donde donde cada una está aportando desde su experiencia y en este sentido dar nosotros la voz a las niñas y a los niños y a los adolescentes para que en su momento ellos puedan poner los límites para que no vuelva a no suceda esta cuestión de violencia creo que las futuras generaciones van a tener con todo lo que nosotros podamos aportar desde nuestra desde nuestra nuestra área de trabajo van a poder tener estas posibilidades de de tener muchas más herramientas con con todos estos movimientos del feminismo los movimientos sociales que se están viviendo creo que van a tener la posibilidad de de tener la violencia y y denunciarla ¿no? Entonces reitero una vez más como como parte del circo social creo que la importancia de nuestro espacio es que sea seguro no nada más como como decirlo porque es un pilar del circo que el circo es un espacio seguro porque trabajamos con el riesgo no solamente plantearlo desde esta forma sino que el espacio seguro sea un espacio donde se promueva el diálogo a mí muchas veces me sucede y me inquieta el saber qué es lo que los niños viven con estas situaciones cómo ellos están viviendo todas estas situaciones del feminicidio por ejemplo o sea cómo ellos no son indiferentes ante esta situación y cómo dentro del espacio de circo social podemos abrir ese diálogo para conocer sus sentires y sus propuestas creo que también los niños pueden aportar también a esto creo que hay movimientos también de niños que están juntándose y están también creando nuevos discursos y a mí eso me da mucha esperanza por poner un ejemplo con la cuestión del medio ambiente a lo mejor visibilizar el trabajo de Greta que ha sido muy cuestionada y demás pero bueno es la voz de las nuevas generaciones que tenemos y que somos parte de este cambio entonces creo que en este espacio pues tampoco está libre del micromachismo o del machismo ni de la violencia un minuto Laura ok pero tenemos justo justo tenemos estas herramientas donde tenemos que nutrirnos también de otras áreas justo como el circo social retomó un concepto de la psicología que es la resiliencia y es lo que trabajamos en el circo social también tenemos que tomar ahora no solo la perspectiva de género y plantearla en los espacios sino también tomar el feminismo aunque eso a veces pueda hacer mucho ruido creo que sí tenemos que la tarea o es personal creo que es personal pero creo yo creo que también podemos en este círculo que estamos haciendo pues está planteando justo eso cómo incorporar estas perspectivas que nos puedan ayudar a seguir fortaleciendo el trabajo que ya hacemos y bueno en ese sentido para ya concluir también yo celebro y aplaudo mucho el reconocimiento la participación de todas las que estamos aquí y que también con este con el ejemplo estamos también poniendo pues la voz y denunciando lo que se tenga que denunciar porque pues tenemos que abrir ese espacio para para generar esta esta red que que sea de apoyo ¿no? o sea justo también las mujeres tenemos que vernos como recursos ya no estamos en el tiempo de vernos como en la competencia porque también a veces hablamos de con los hombres pero mucho también es la cuestión entre las propias mujeres ¿no? entonces que podamos también seguir estos encuentros para generar también nuevas propuestas que para avanzar en este camino y ya gracias gracias a ti Laura muchas gracias bueno para abrir esta este último momento de conversación hay una pregunta que quedó de las del del momento anterior que la planteaba alguien que tiene por nombre en el chat J. O'Han y él o ella consultaba sobre las experiencias de círculos de contención y eso quedó ahí pendiente de la conversación anterior y en mi opinión me parece que sintoniza muy bien con lo que hemos estado discutiendo o con lo que hemos escuchado los puntos de vista de las expositoras de esta última momento entonces tal vez podríamos retomar allí que eso que quedó pendiente de la anterior de las experiencias sobre círculos de contención a partir de las situaciones de violencia de violencia machista o bueno todo tipo de violencia que se da en la interacción al interior del circo no sé si hay alguna que quiera partir con esta con este compartir experiencias como círculo de contención al interior del circo yo puedo decir que claro el lugar de las metodologías de esta visión digamos pedagógica me parece que en cada por lo menos en circo social las prácticas y esto sé que el circo del mundo es un pionero en el círculo en el trabajo con estar codo a codo en un círculo que es de contención y de poner en común lo que nos pasa y lo que nos pasa en relación a una tarea específica que es la práctica del circo entonces son esos espacios en donde salen los emergentes que nos enseñan a todos los participantes porque ponemos una incomodidad ponemos una situación y ahí es en donde cada uno cada una puede expresar su sentir pensar para transformar nuestro hacer colectivamente porque no es solamente lo que vibra en lo personal sino como vamos atravesando en sociedad también esta nueva forma de mirarnos podría hasta ahí gracias gracias Mariana no sé si hay alguien más que quiera referirse a esto antes de pasar a otra pregunta hola buen día qué tal cómo están sí ah tú tú hiciste la pregunta la pregunta perdón claro sí reitero la pregunta un poco iba más como enfocada hacia el ámbito de tanto como contención respecto a las discriminaciones y a la evolución que se está tomando las medidas que se están tomando frente a como la exposición del cuerpo en la mujer en el circo como cómo se está desarrollando ese tipo de contención cómo se están laburando si hay algún trabajo al respecto o si simplemente se está tocando la temática para sensibilizar ese tema eso era como la pregunta ok gracias gracias por la aclaración super parece que Daniela quería hacer una Daniela González quería hacer una atenta cuando abren los micrófonos ahí está bueno en realidad yo lo había tomado como contención no solo en el trabajo de la exposición del cuerpo de la mujer en general yo creo que he participado de dos instancias de círculos de mujeres de una forma más permanente una buena formación en yoga y otra es el círculo de mujeres cirqueras que surge en Temuco y en general la agrupación de Temuco tenemos una somos bastante intermitentes como que vamos y venimos no hemos tenido un trabajo tan constante pero sí a mi parecer ha sido un trabajo bastante profundo porque cuando comenzamos a juntarnos empezamos a compartir sentires experiencias bastante íntimos y nos dimos cuenta que fue solo surgió porque estábamos juntas muchas mujeres y por la necesidad de que alguien nos escuchara y ahora último por ejemplo que nos hemos reunido un par de veces en modo reunión que ha terminado en modo compartir casi que como carrete por zoom en las noches se ha dado igual una instancia súper bonita porque bueno a raíz de otra vez retomo el caso de Pradenas lo tomo harto porque yo vivo en Temuco fue acá entonces se fue como que se vio fuerte en la ciudad y empezaron a salir testimonios o sea entre mismas cercanas en este mismo círculo y la gran como moraleja que me queda que al final uno piensa que son hechos aislados el tema de la violencia y de los abusos pero lamentablemente no es así o sea yo creo que todas compartimos alguna situación de abuso y de violencia y es increíble como quizás ninguna lo había denunciado porque muchas veces se cree que hasta la propia familia no va a escuchar o no va a entender o no te va a creer entonces para mí la importancia de los círculos de contención en primera instancia es que alguien te escuche como que a esa conclusión llegábamos ese día y lo segundo es que alguien que alguien te crea y de repente ni siquiera se busca como dejarla embarrada salir porque al final a veces eso ni siquiera es lo que se busca porque también conlleva una enorme exposición pero sí que alguien comparta contigo te pregunte en la mañana cómo estás que quiera entrenar sobre todo ahora en esta modalidad online donde muchas personas también están solas como compartir un trago un tecito como llegamos a esa conclusión de que al final la contención a veces se vuelve algo mucho más sencillo que termina siendo mucho más trascendental que por ejemplo un proceso judicial Gracias Daniela Si no bueno si nadie más quiere hacer otra acotación sobre la pregunta con la que partimos no entonces seguimos con otra pregunta dejo libre el micrófono para quien quiera hacer alguna una pregunta interpelación comentario Hola Julieta Sí ya tengo una pregunta espero que se entienda la cámara como que me venía haciendo ruido pero no sabía cómo formularla y bueno me surgió esta que tiene que ver con preguntarle a las chicas que están aquí cómo perciben ustedes que podría generarse una práctica en el circo con una perspectiva feminista más allá de una visión hétero y eurocentrista que tenemos en algunas ocasiones las mujeres que queremos construir desde el feminismo entonces apelo un poco a lo que a lo que hablaba Diana como el hacer esta una perspectiva y una participación más transversal más allá desde lo la heterosexualidad necesariamente que se construye a veces mucho desde el feminismo entonces no sé qué piensan como me gustaría escucharlas en ese sentido muchas gracias gracias Julieta bien dejo abierto el micrófono para la que quiera o el que quiera recoger esta reflexión que podría hacer Diana pero no sé si Diana está todavía no la veo sí yo estoy yo estoy ok ok mira estaba pensando si respondía porque efectivamente mi campo de acción no es el circo como tal como mi reflexión iría más de lo que yo hago no que cómo construir mire y un poco tomándome lo que decía Daniela y exponían de los círculos de cuidado no como como que para mí la clave está en construir estos tejidos no un tejido si buscar alianzas redes de cuidado cierto y empezar a nombrar lo innombrable cierto a posicionarnos así cuando tú entras a una sala de clases en mi labor docente cierto y planteas esto me encanta ver la transformación de los rostros de mis estudiantes no como esa desconfiguración así como la profe lo que está diciendo casi sacar lo privado como lucha política en una escena cotidiana cierto de desconfigurar como estos órdenes decirle ya estas sillas así chiquillo no hagamos un círculo decirle chiquille ya también es un tema interesante cierto este lenguaje inclusivo posicionarlo cierto ir yo prácticamente les digo bueno esto yo soy del área de epistemología del área precisamente esto de este conocimiento heredado del eurocentrismo no entonces como que traigo todo eso y después les digo bueno pero eso nos ha llevado a lo que estamos hoy ustedes consideran que es pertinente esto a la realidad que y hay a la realidad que habitamos y vivimos no habrá un abismo entre lo que se escribe y lo que habitamos como eso y eso me da pie para entrar a un poco a deconstruir eso e incorporar y también hacer un llamado a pensar lo impensable siempre ese es mi llamado y creo que ese es un llamado desde todas las áreas ¿no? cómo imaginamos lo inimaginable y cómo desatamos tensión polémica desde nuestras propias corporalidades ¿no? como yo reivindico esta lucha política también desde ahí entonces como que imagino que desde el espacio de los ircense también y pasa por esta deconstrucción de estas estéticas ¿no? estéticas gordofóbicas propias de un sistema capitalista como tal cierto estéticas hegemónicas también y que pasa por ahí entonces para mí también la construcción de círculos de cuidado yo hago parte de círculos de cuidado en este escenario con COVID también que tiene que ver con estar pendiente del otro y sobre todo en un mundo donde hay estas disidencias y corporalidades y a estas diferencias se les aísla ¿no? entonces yo creo que la forma de resistir es también tejiendo tejiendo red ok muchas gracias Diana Carolina si quieres contar algo un poco desde cómo construir una intervención de circo ya no desde un conocimiento o desde una mirada tan eurocentrista tendríamos que ir al otro a otro polo que sería como una mirada más de colonial quizás construyendo un conocimiento desde desde una mirada más desde el alumno que es lo que propone una perspectiva de colonial la perspectiva de colonial toma mucho en cuenta la la construcción de los saberes desde el conocimiento que posee cada persona entonces visualizar quizás esta construcción a partir desde el círculo desde desde lo que trae cada alumno cada estudiante en para la construcción digamos de lo que va a suceder en la sesión de circo y también quizás en la técnica misma poder confiar un poco en cómo el alumno puede ir descubriendo la técnica en un proceso de de ir descubriendo paso a paso la técnica y no llegar con un profesor que es el técnico sino que junto ir descubriendo tanto el alumno como el profesor el profesor siendo un facilitador de la técnica más que el poseedor de la técnica este trabajo nosotros lo realizamos hace unos años en un en un laboratorio en en el circo del mundo hice un laboratorio que también se crea y es bien interesante como este proceso se puede dar a donde uno plantea que la técnica se puede la técnica de circo se puede ir construyendo en un proceso en conjunto tanto del monitor profesor con el alumno es bastante difícil para el profesor que está acostumbrado a a a llegar y decir bueno esto se hace así hasta acá pero también se puede ir trabajando en que cada alumno cada estudiante vaya en un proceso como viendo como quiere ir descubriendo esta técnica de circo hasta donde quiere llegar entonces ahí nos plantamos desde otra mirada que no tiene que ver con esta construcción eurocentrista donde hay un especialista que es el que maneja la técnica que es el que tiene el saber y nos plantamos nos miramos desde esta otra perspectiva más de colonial donde nosotros confiamos en que todos podemos construir y se pone en valor también el conocimiento que puede tener la persona el estudiante entonces eso es como una una digamos una una idea que estoy planteando a la pregunta que que estaba formulando acá la compañera ok muchas gracias Carolina hay si hay alguien más que quiera referirse a esto o plantear otra otra pregunta yo quería hablar también un poquito sobre el tema de la contención ahora que estamos también en este nuevo proceso de desconstrucción también porque es esto en realidad yo creo que todos sacamos la voz ahora porque estamos aprendiendo estamos desconstruyéndonos de algo que que venía implantado tantos años en nuestra vida inculcado así que es por eso que estamos yo creo que también eso quiero manejar el tema del círculo y la contención dentro del circo es también apoyarnos apoyarnos como mujeres y decir también que somos madres porque menciono esto porque escucha que me han tocado cosas feas tomé otro taller de circo donde una de las profesionales que estaba a cargo también me discriminó por el tema de que tuve que llevar a mis hijos tengo dos hijos pequeñitos entonces para ella fue súper incómodo que yo pudiera estar con mis hijos y es la primera vez que me pasaba igual se lo mencioné porque la profesora igual iba a ser madre entonces yo le dije date cuenta que tú quizás lo estás viendo desde un punto de que tú no tienes hijos ahora pero cuando los tengas va a ser incómodo que te discriminen a tus hijos porque en realidad ni siquiera se estaban portando mal estaban sentaditos al lado solo que a ella le incomodaba que hubieran niños presentes entonces a eso me refiero con el círculo de contención que también seamos sororas y compañeras en ese aspecto somos todas mujeres y en sí la mujer es madre entonces o las que son madres pero debemos apoyarnos también en ese aspecto eso gracias gracias Bárbara gracias Bárbara perdón quiero hablar ¿puedo hablar? ¿quién habla que no veo? Nilton Gutiérrez Nilton ya Nilton sí primero que nada desde el mundo ya sea masculino del sexo opuesto pedir mis disculpas mis perdones por todo lo que ha sucedido durante muchos años sé que es una un arrastre de muchos años y creo que este proceso de que se está construyendo y que la mujer está surgiendo viene de muchos años también dentro de nuestra organización los directores encargados de área directores de área generalmente son mujeres trabajamos muy a la par en ese sentido y nosotros tenemos que ir aprendiendo de todo un proceso que ha sido impuesto a través de los años de los grandes imperios y aquí me quiero bajar una palabra que hace muchos años en Argentina me quedó grabada y que hablaba una persona que se llamaba Isban Isban Iván de Bolivia donde él decía que nosotros podríamos hacer de todo pero tendríamos que partir con la descolonización del cuerpo eso me quedó muy grabado en mi mente y creo que es un principio un paso muy importante que tenemos que dar tanto como nosotros en el proceso de hacer estos cambios profundos y admitir a la par junto con el hombre y la mujer y todos los demás géneros en este proceso yo me he dado cuenta que a través del circo hay mucha gente que se libera y encuentra su camino su decisión y en el circo del mundo se ha visto mucho eso y para nosotros es importante porque ver a los jóvenes a niños y a y a y a y a y a y a y a y a chicas liberarse de 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 algo interno que que ante la sociedad es marcado y que hemos sido marcado en ese sentido que algo de la comprensión el hecho que trabajamos en una metodología circular que no es vertical y horizontal nos presta para escuchar a nuestros compañeros a nuestras compañeras y a todos los que quieren plantear un punto de vista de la vida y y poder discutir y llegar a un acuerdo y a y a a trabajo en comune creo que el circo es una de esas herramientas que ha descubierto que que puede transformar a personas que hay una responsabilidad personalmente de cada uno que hace el circo porque tú puedes entregarle a una persona y cambiarle la percepción de la vida en cierta manera tanto tanto de todo de todo ámbito entonces en ese sentido creo que ha sido un proceso esto es muy lindo que suceda ojalá siga sucediendo y sigan invitando no solamente al mundo al mundo femenino sino que a todo el mundo de género y masculino para que nosotros sigamos aprendiendo de que este es un proceso largo también de cambio porque ha estado tan arriesgado en la vida durante años que por ejemplo nuestros padres muchos delíos siguen siendo estando del lado más machista más duro digamos de esa postura entonces esto es un proceso para las nuevas generaciones para nosotros que estamos aprendiendo y que queremos y asumimos el rol desde el punto de vista de que la apertura y de que el derecho de la mujer es un derecho válido y profundo que tiene que estar creo que estas instancias para mí son muy buenas esta reflexión la quiero hacer porque en este instante me tengo que ir y los dejo a todos ustedes muchas gracias por invitarme por estar y creo que hay que invitar a muchos muchos más de nosotros que pertenecen que formen parte de estos diálogos para aprender para seguir creciendo para poder no cometer los errores que han cometido en el pasado y que se siga defendiendo todo tipo de género gracias por todo gracias hay varias pedidas de palabras viene ¿cómo es el orden? Julia, Diana, Romina y después Mariana ¿ya? vale yo quería hacer una aportación más desde la visión del oficio del artista creo que es importante tomar como tomar la voz y tomar la escena y entender el privilegio que es estar en ese lugar en ocasiones y hablo de este tomar la escena desde un prisma no heteronormativo neurocentrista permitirme que bueno que de alguna manera que contradictorio es que yo traiga esta voz por el lado del mundo al que pertenezco entonces como desde mi experiencia personal en el que he decidido tomar la dirección y la dramaturgia en mi proyecto artístico como nos animaría a todas a que a que escribamos a que dirijamos a que construyamos nuevos referentes desde nuestras visiones y desde nuestra experiencia personal eso es lo que va a quebrar pienso que en principio todas comenzamos a hablar desde un discurso que es hegemónico y dominante porque es el que nos enseñan y como os decía al principio la escena es una gran oportunidad para hacer público otro tipo de discursos bajo la premisa de que lo personal es político y creo que eso es lo que lo que traerá el quiebre no imaginaros que solo solo las personas heterosexuales habláramos de nuestra heterosexualidad entonces no existiría otra otra sexualidad entonces creo que que la una la única o sea o la única no pero bueno creo que una de las formas de hacerlo y yo me baso en mi experiencia personal ha sido esa ha sido el el tomar la palabra y hacer público lo que era íntimo y lo que era privado y hasta ahí gracias 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 julia sigue diana diana si javi muy cortito un poco tomando la discusión en relación a esta pregunta de cómo descolonizar y decolonizar el circo yo creo que retomo un poco lo que dijo la colega anteriormente y es pensar la escena como un acto político cierto que va más allá del escenario y en ese sentido contarles un poco que que de esta desde la academia como tal y desde este lugar que ocupo los estudios de la crítica de colonial sean de descoloniales postcoloniales o subalternos nos invitan nos invitan también a recuperar la memoria recuperar los procesos de investigación acción participativa de la década del 70 80 lo de educación popular que también lo decía la valeria creo que las metodologías de educación popular de sistematización cierto recuperar todos estos saberes los saberes de los movimientos sociales de la ancestralidad como tal cierto y atravesarlos con este enfoque género de género interculturalidad cierto para en ese en ese cruce cierto poder un poco responder a los desafíos y yo creo que por ahí va también un poco la clave del cómo y que tiene que ver con volver a recuperar las voces de quienes hemos sido silenciadas históricamente o silenciadas un poco va por ahí mi reflexión corta ok gracias Diana muy oportuno Romina Romina tiene la palabra pedida hola a todas todos se escucha bien bueno yo quería hacer como un alcance desde mi propio desde mi propio campo de acción si estamos hablando de de colonialidad y hablando desde mi experiencia también me gustaría mencionar a las adultas mayores porque siento que igual se ha invisibilizado mucho el tema y respecto a mi propio examen de grado se trata de eso de la violencia sistémica transversal que se ha vivido como a largo de la vida de todas las mujeres hablando en general por lo tanto siento que ellas tienen tanto que decir para que nosotros podamos reparar entre comillas esas heridas que quedan en la historia de que se vienen arrastrando hace tanto tiempo y desde mi campo de acción le propusimos con mi compañera con la que estamos haciendo todo este estudio crear un círculo de mujeres para poder sanar y también mirándolo como desde un enfoque humanista en donde nosotros tenemos como prioridad la libertad la dignidad y la potencialidad como de elección entonces también entender de que todas estamos en constante evolución en constante desarrollo en constante cambio no hay momento para decir ya desde aquí en adelante yo no aprendo más o no soy un aporte igual es importante sacarse la idea edadista que tenemos como ese prejuicio ese estereotipo de las mujeres mayores que siento que aún así estamos hablando de mujeres nosotras mismas y estamos dejando de lado esa parte o esa población en algún sentido estamos hablando desde niños desde niñas de adolescentes de jóvenes de nosotras mismas y siento que es importante ese tema también bueno ese era como mi alcance respecto a este tema gracias gracias Romina Mariana Mariana tenía algo que decir que estaba pendiente no no he pedido la palabra en este momento creo que paso entonces a Julieta Movia que estaba ya Julieta hola que tal primero me quiero presentar y agradecer y festejar estos encuentros para plantear la problemática de las mujeres dentro del circo estuve escuchando no pude entrar horario pero desde que empecé a escuchar entiendo que la problemática que nos atania desde lo femenino al circo en realidad es una problemática que nos pasa en todos los ámbitos en todos los ámbitos sociales a mí me parece que las redes se construyen entre todos que si nosotros las cerramos solamente a lo femenino estamos dejando una parte fuera que son los varones creo que como mujeres nos tenemos que pensar para poder reposicionarnos y trabajarnos y pensarnos pero me parece que en el momento de trabajar lo tenemos que hacer juntos celebro también que haya varones en este encuentro yo quedé como con varias cosas pendientes de todo lo que se habló desde mi experiencia personal yo nunca he sufrido soy payasa era acróbata nunca he sentido que quedé afuera por ser mujer y cuando escuchaba a la compañera esta que tuvo problemas para participar de algunas clases con sus hijos o que tuvo problemas por su tamaño físico etcétera en lo personal yo tengo cuatro chicos y lo que hice desde que nacieron fue integrarlos a mi actividad integrarlos completamente como para de pequeños poder enseñarles un oficio y ahí tomaba esta parte de bueno que las mujeres que somos mamás como nos movemos y después nada me dice bañate boluda me te voy a decir bueno como nos pensamos las mujeres con hijos como nos pensamos las mujeres dentro de este movimiento y como nos pensamos dentro de la docencia con respecto a la docencia lo que me parece es que tenemos que que pensarnos también desde algo histórico de qué recibimos cómo fuimos formados y qué pudo cada uno trabajar en función luego de entonces qué le va a dar a los alumnos yo peleo bastante contra estas situaciones de las corporalidades de lo femenino de lo masculino de los formatos que los cuerpos deben tener para hacer determinada actividad pero sí me parece que es algo importante ya estar pensándonos en este momento y que la construcción desde lo femenino va a ser nuestra va a ser nuestra y vamos a tener que hacernos lugar a partir de esto en esta sociedad patriarcal en la que venimos viviendo históricamente no sé si fueron muy ordenadas las reflexiones estoy bastante movilizada con todo lo que escuché cada cosa quería aportar y no quería interrumpir lo de las compañeras pero como cosa más grande me pensaba que por un lado tenemos que hacer un trabajo interno para nosotras para dentro desde el ser mujeres pero para construir para afuera necesitamos la red y me parece que si la red la armamos solamente mujeres vamos a dejar a una gran parte fuera vuelvo a celebrar y agradecer este encuentro y creo que tenemos que laburar más con la empatía de los colegas y a quienes le enseñamos me parece que cualquier cuerpo que lo desee puede hacer cualquier cosa que lo desee y también de cómo uno se presenta en público yo era acróbata y hacía telas no se había hablado de bueno qué vestimenta hay que utilizar para hacer determinadas actividades que si no tenés esa vestimenta técnicamente se complica de cómo uno se para con esa vestimenta puesta de en qué lugar se pone cuando tiene una mallita ajustada puede en mi caso muchas veces me escondía atrás del vestuario y de un diente negro al ser payasa como para dotar esa situación de la supuesta provocación que la mujer hace de la mirada de la afuera no solo del hombre sino de las mujeres también porque a veces somos más críticas nosotras mismas que lo que nos viene del lado de los varones cómo nos plantamos con eso porque desde qué lugar tenemos puesta esa vestimenta que muestra nuestro cuerpo tal cual es y qué queremos generar en el otro entonces me parece que hay la forma de trabajarlo tiene que ver con cómo uno se pone dentro de esa vestimenta y qué es lo que quiere mostrar yo jamás en la vida 22 años de ser acróbata ser docente y 25 de ser madre he sentido en un espectáculo que se me miraba desde la parte del mujer y del cuerpo sino que yo podía mostrar el arte que hacía y poco importaba si la malla era apretada o no esto desde la vivencia personal bueno vuelvo a celebrar y agradezco muchísimo este encuentro y esta posibilidad gracias Julieta bueno aquí vemos que lo que se pone a prueba son nuestras subjetividades como cada quien significa sus experiencias desde el conjunto de cosas que a uno le hacen darle sentido a lo que vive y que situaciones que pueden ser de violencia otras personas no la interpretan como violencia y una es que uno cree que no son violencia si pueden ser interpretadas entonces sabemos también que hay un juego acá interesante de reflexionar y considerar en este ejercicio me tomé la palabra perdón no me pude aguantar si si hay otra otra pregunta alguna intervención que alguien que quiera comentar algo estaríamos ya como justo en la hora para cerrar el encuentro y ya pasar al micrófono abierto donde se puede haber una conversación más distendida sin mi presencia odiosa dirigiendo y controlando Silvana quiere hacer un aporte bueno Silvana muy bien Silvana está buenísimo todo esto me encantó escucharla a todas yo soy de Argentina vivo en Tartagal Salta bueno aquí está me encanta estar cerca de lo que es Mariana Mariana Luna me formé con ellos bueno quería contarles mi experiencia personal que yo tuve hace poco este bueno fui mamá tuve ese estereotipo también de que me estén quizás haciendo un lado por por el tema de estar embarazada de quizás llevarlo al no poder también hace tres años me gusta muchísimo todo lo que hago también tuve tuve eso de de decir te miraban los brazos y como que ya como que ahí decían sí sí ella puede o vení mostrálo o vení o hacelo vos digamos todas esas cosas que por ahí lo llevan a uno quizás no alentarlo al otro sino llegar como dije en un comentario llegar a sentirse explotada siempre di la posibilidad de trabajar y enseñar todo lo que yo sé me gusta siempre aportar muchísimo desde mi lugar y bueno era una de las cosas que tenía como como que lo tenía ahí muy guardado como que no no lo sacaba de decir no sabía cómo decirlo quizás en el momento de decir por qué no lo mostras vos o yo porque por ser mujer o por tener un poquito más de fuerza o por hacer tal cosa por admirarlo desde ese punto de de cómo lo puedo decir de de reflejar ¿no? el el ser mujer y el poder no sé si 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 se entiende un poco es todo llevado a lo que es estereotipos también trabajé toda mi etapa de embarazo trabajé hasta los ocho meses hago trapecio aéreo así que ahí estaba colgada también seguía con todas las prácticas no me sentí en ningún momento el que no podía ser sino que me sentía como alentada en ese sentido así que bueno nada quería aportar un poquito de las vivencias que uno tiene por ahí y bueno hacer un poco de voz gracias Silvana muchas gracias Daniela quería intervenir hola buenas tardes acá estoy bueno en primer lugar que gusto poder encontrarnos para pensar este con con los otros con las otras y desde cada uno de los aportes a mí me pasa un poco como a Julieta que fueron tantas las cosas que me estoy anotando y que quisiera participar y que bueno ahora simplemente algo muy chiquitito que me quedo pensando y que quisiera rescatar en primer lugar lo que me quisiera compartir es varias categorías teóricas que ahí fueron saliendo como de construcción de desnaturalización y que se mencionan al pasar y que me parece que son como estrategias poderosas para justamente marcar un camino contrahegemónico acá se habló de heteronormatividad se habló de miradas de patriarcado de miradas con distribuciones de poder desiguales en donde el hombre toma una preeminencia y me parece que el circo social con su mirada y su metodología tan particular nosotros desde Argentina el circo del sur la ponemos en práctica que a veces que no con grandes eventos sino simplemente sentándonos en un círculo a dar lugar a que las miradas diversas surjan sean escuchadas el tomar eso y ponerlo en reflexión como decía también en otra participación con la diversidad con con hombres con mujeres con estas nuevas identidades de género que abrazamos contenemos y lo que queremos es que se expresen ya se hace mucho ya se deconstruye ¿no? a veces en esto de poder asociar estos micromachismos y la pedagogía propia del circo social yo pensaba que hay que someter como un escrutinio crítico también no solo lo que hacemos sino el desde donde lo hacemos y ese escrutinio es cotidiano porque también se mencionó que tenemos herencias culturales que nos van formando mal formando y que entre todas y entre todos y entre todes tenemos que aprender a poner sobre la mesa ¿no? a visibilizar para no enjuiciar cuando pasan aberraciones como en el caso de Bárbara que lo son son aberraciones pedagógicas que no debemos permitir pero que también a veces es muy difícil en el lugar de distribución desigual de poder en el lugar de alumno alumna decir pongo una palabra entonces me parece que los tejidos y los entramados que se pueden ir haciendo ir tejiendo enlazando enlazando entre todos y todas y todes nos van a dar ese poderío que se evidencia en un testimonio como el de Silvana ¿no? que no solo es de una provincia que es bastante arcaica y conservadora sino que además es de Tartagar en donde todavía son más difíciles de desentrañar y de abordar estas miradas tan tan anquilosadas entonces nada eso someter lo que hacemos y cómo lo hacemos cotidianamente saber que el circo social es un lugar privilegiado para poder cuestionar cuestionarnos y emprender esto que decía Carolina ¿no? como una mirada y prácticas descolonizadoras para mí eso es psicosocial gracias gracias por el espacio y por ayudarme a reflexionar gracias Daniela por compartirlo Laura Laura tiene algo que decir y yo creo que ya con Laura cerramos para para dar paso a este café pantalla gracias bueno solo quiero puntualizar un poco sobre sobre los contextos ¿no? porque creo que que hay espacios en los que sí podemos permitir como esta cuestión de hablar hacer este círculo de hombres y mujeres y de todos los géneros inclusivos pero hay espacios en donde sí tenemos que crear un círculo de mujeres ¿no? que ya se ha hablado aquí y puntualizarlo en el contexto por ejemplo yo no les dije de dónde soy soy de México pero soy de la parte del sur o sea bueno vivo y trabajo en la parte del sur en la parte de Chiapas donde hay una población multicultural hay una diversidad de etnias de grupos este nativos ¿no? entonces culturalmente la mujer bueno de por sí tenemos estas desigualdades pero en este contexto es muy difícil que las niñas tengan la voz entonces cuando se hace este espacio solo de mujeres podemos facilitar esta 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 habla y esta escucha ¿no? entonces incluso no solo en las niñas sino en las mamás de las niñas que culturalmente acá no tienen la palabra ¿no? y donde donde también nosotras como instructoras o como como coordinadoras del grupo a veces tampoco lo tenemos porque aunque yo vengo de la ciudad yo nací en Ciudad de México cuando vengo a a trabajar en las comunidades también me enfrento a un machismo que a mí se me hace difícil pero que tampoco puedo llegar a imponer mi mi visión ¿no? sino que poco a poco tengo que pues también buscar estrategias para pues poder entrar a las comunidades y poder justo empezar a generar esos pequeños cambios en 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 las niñas sobre todo y en los niños ¿no? también esa sería otra cosa que quisiera puntualizar que también es importante como tener herramientas pedagógicas para las masculinidades ¿no? para también incorporar justo quienes están generando la violencia ¿no? porque solo podemos nombrar quienes pero que pueden también hacer los propios niños que también son víctimas del ser hombre de los estereotipos que también tienen como hombres de comportarse de cierta forma ¿no? y bueno lo que también ya se ha dicho el circo es como esta oportunidad y tenemos que fortalecer esta cuestión de que en el propio circo social se rompan los estereotipos ¿no? donde un niño pueda maquillarse pueda ponerse unas mallas pueda subir a la tela y eso no se vea como una se malinterprete ¿no? sino eso y también que las niñas también puedan pueden practicar ahí sacar la voz ¿no? no solamente con el cuerpo sino a veces cuesta mucho más sacar la voz ¿no? entonces bueno solo eso y creo que hay muchas cosas que decir pero también respetando el tiempo y también pues que también lo que estamos diciendo ahora no es como como ya ¿no? la respuesta sino justo este conversatorio pues creo que nos llevamos tarea o al menos yo lo veo así como la tarea de aterrizar todo esto que se está diciendo y ponerlo pues también en nuestras en nuestras prácticas personales también gracias gracias Laura muchas gracias bueno yo justamente voy a recoger la última expresión de Laura para hacer este cierre en que como no estamos en una iglesia no estamos buscando la verdad del circo sino justamente esto desarrollar esta experiencia de diálogo de compartir de reflexionar en conjunto y también una de las ideas que ha sucedido muy reiteradamente es asumir esta actitud autoreflexiva sobre nuestras propias prácticas cotidianas que nos permitan hacer esta esta deconstrucción esta revisión de lo que tenemos tan naturalizado tan normalizado y que finalmente al plantearlo en la en el ámbito del circo en realidad estamos abriendo y yo me sumo estamos abriendo pero me siento como parte de la práctica de usted aunque yo no hago nada pero la admiro mucho estamos abriendo entonces no solamente la transformación de un circo en perspectiva de colonia sino plantear que desde el circo se puede transformar la sociedad porque finalmente todas estas situaciones de violencia reiterada que son las que se proyectan en el circo que son las violencias del sistema escolar las violencias de la relación entre géneros de todos los ámbitos de la vida cotidiana que manifiestan también en el circo de esta forma tan tan viva en que lo hemos podido reconocer con las distintas experiencias ¿verdad? en ese sentido me causó mucho mucho interés ese llamado que se hizo en varias oportunidades y que sin duda es muy valioso de repensar el lenguaje del circo un lenguaje que ha sido construido desde lo masculino revisarlo en la clave femenina incluso renombrar las técnicas revisar todo lo que es la práctica circense en esta mirada del otro lado las cosas podrían llamarse de otra manera todo si lo asumimos de la perspectiva de los que no están considerados no solamente las mujeres sino las disidencias etcétera y bueno y por último otra idea que ha aparecido ahí muy muy repetidamente de una manera más sutil pero no menos intensa no menos relevante es la esta articulación de de las distintas desigualdades en que reconocemos la desigualdad sobre género pero al mismo tiempo está imbricada con esta desigualdad de discriminación racial y discriminación de clase no 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 hay forma de separar estas circunstancias que se van cruzando en anécdotas como la que ha contado Bárbara que ahí uno puede hacer muchas lecturas como convergen estas discriminaciones y yo creo que todas tenemos tenemos muchas anécdotas de discriminaciones de otra naturaleza que no tiene que ver solamente con ser mujer sino con pertenecer a ciertos tratos económicos hablar de cierta manera con un acento o tener un cierto aspecto entonces lo de Bárbara no es lo de Bárbara es lo de todos nosotros finalmente y que lo hemos vivido de distintas maneras entonces esta esto como como emerge esta idea de que el circo puede ser un espacio realmente o sea no puede ser es ustedes lo han mostrado que es un espacio reflexivo transformador y emancipador emancipador estoy muy agradecida de haber podido escucharla y bueno yo me tengo que despedir les dejo abierta el micrófono me voy a cocinar el almuerzo porque tengo a toda la gente aquí para esperándome y gracias Carolina te dejo la palabra bueno bueno Javiera muchas muchas gracias por acompañarnos les quiero dar las gracias a todos los que participaron y quiero pedir un aplauso grande y grande para Javiera que nos acompañó y nos dio su punto de vista tan importante gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Mariana sé que te tienes que retirar también un aplauso Mariana para ti un aplauso para todas nuestras panelistas muchas gracias por acompañarnos dejo el micrófono abierto por si quieren conversar por si quieren compartir vamos a estar un ratito con el micrófono abierto para que los que quieren conversar quedarse y nos tomemos un café de juntas así que muchas muchas gracias por estar con nosotros chao 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 ¡Ay qué bonita la música! ¿Qué la postó? Gloria ¡Linda! ¡Gracias! porque si despiertan todas las mujeres porque si despiertan todas las mujeres irán recobrando sus grandes poderes irán recobrando sus grandes poderes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!